Bienvenidos a este webinar que se celebra hoy sobre la enfermedad de Lyme. Hemos querido organizar este webinar con motivo del Día Internacional del Lyme que se celebró ayer, el día 17 de mayo. También dar las gracias a Army Labs por su colaboración y hacer que esto sea posible. Y en primer lugar queríamos compartir con vosotros un mensaje de nuestro presidente Juan Carrión. Vamos a poner un vídeo. Gracias. Creemos que hay problemas. No sé si se escucha bien. La gente dice que no se escucha el vídeo. Un momento. A ver si podemos escucharlo mejor. Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar específico de la enfermedad de Lyme. En el día de ayer conmemoramos el Día Internacional del Lyme. Y quiero unirme a todas las personas y familias que conviven con esta enfermedad. Quiero expresarles en nombre de GENES todo nuestro apoyo y de manera especial agradecer a todos los ponentes que van a participar en este webinar que nos van a permitir conocer los grandes avances en las técnicas de diagnóstico de esta enfermedad, al igual que en el tratamiento y la investigación. Quiero también expresar mi agradecimiento al patrocinador y colaborador en esta actividad formativa, Armin Lam, que va a posibilitar compartir el conocimiento con profesionales, con familiares y con afectados. Esto forma parte del área de formación que DGENES implementa a lo largo de todo el año. Y sobre todo, poniendo a disposición de personas que lo necesitan, una información de interés. Pues deseo que puedan enriquecerse con los contenidos que a continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar a lo largo de las diferentes ponencias e invitarles a que durante todo el año nos puedan seguir participando en las diferentes acciones formativas que organiza DGENES, sobre todo para ampliar el conocimiento de las enfermedades de la raza poco frecuente. Bueno, pues después de escuchar a nuestro presidente, vamos a proceder a presentar a Lola Oliver Galvez, que ella es afectada por esta patología, por la enfermedad de Lyme, y va a ofrecer su testimonio. Y bueno, quería también agradecerle su participación en él mismo y para que también conozca la gente, el público que participa hoy, pues cuál es la realidad de las personas que padecen esta enfermedad. Adelante, Lola. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? Sí. Vale. Bueno, pues lo primero, dar las gracias por invitarme a este webinar de Lyme. Y nada, para contar mi testimonio, pues supongo que para los afectados y afectadas de esta enfermedad les sonará bastante mi historia, porque muchos y muchas de ellos es la misma. Me iba a preparar un guión, pero entonces no es un testimonio real. Entonces es posible que repita cosas, que me olvide, que cometa fallos o que no vengan a mi cabeza las palabras que estoy buscando, pero así es como convivo cada día. Quiero comentar que al diagnóstico que he llegado ha sido un camino muy largo, de muchos años, un camino muy duro. Destacar que para llegar al correcto todo es costeado por mi bolsillo. Y bueno, mi andadura empecé y fui diagnosticada de cientos de patologías, de síndrome de Sjogren, de lupus, de artritis reumatoide, de fibromialgia, de encefalomielitis miálgica. Luego, pues destacar, importante que tengo una intervención cardíaca, en la cual estuve muchísimos años sufriendo taquirritmias. Y por mi cuenta, también de mi bolsillo, busqué y busqué. Y me decían que era yo que me lo provocaba por mis nervios, pues la intervención cardíaca duró cinco horas con cuatro cardiólogos. Tengo también reconstruido un hombro y las dos muñecas. Destacó las intervenciones importantes, que tampoco sabía cómo se me habían podido descolocar los huesos de esa forma. Entonces, pues he pasado por todo tipo de especialistas, por todo tipo de comentarios. Al final, la conclusión, yo somatizaba, estaba todo en mi cabeza. Cuando tenía que estar de baja porque yo ya no podía más, pues cuando tenía que pasar tribunal, se me ha dicho, siendo así suavecita, pues que soy muy vaga, que qué manera de estirar las bajas, que ya era hora de ponerse a trabajar y este tipo de cosas. Ahora, y tengo que dar las gracias a la doctora Carmen Navarro, a Pedro, Rosa, a Bea, a María, a María José y a Merche. Cada uno con su empuje y con el estar cada día conmigo, son los que me han conducido hacia el diagnóstico. ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Cuál es mi diagnóstico? Mi diagnóstico es LINE crónico. ¿Por qué lo digo tan segura? Porque después de descartar todas las posibles otras patologías con biopsias, pruebas, pruebas genéticas, etcétera, tengo dos cepas, tengo la mayoría de las coinfecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, ese era mi diagnóstico desde hace muchísimos años. He estado deambulando en busca de respuestas, sigo en busca de respuestas. Me he convertido en mi propia doctora porque a día de hoy no hay cura para la enfermedad de LINE crónica. No quiero extenderme muchísimo más porque vamos con un poco de retraso debido a los problemas técnicos. Voy a ser moderadora también en este webinar y con esto pues termino mi testimonio agradeciendo que me deis voz, que soy la voz de miles de personas que estamos así. Sí, sin diagnóstico, sin tratamiento, sin cura y sin dinero. Gracias. Bueno, a continuación, como moderadora, voy a pasar a presentar a la primera ponente. La primera ponente es la doctora Ana María Arnaiz García. Gracias, doctora, por su colaboración en este webinar. La doctora Ana María Arnaiz García es médico especialista en medicina interna con ejercicio actual en el Hospital de Sierra Llana e Igualatorio. Médico quirúrgico de Cantabria es doctora en medicina por la Universidad de Cantabria, siendo profesora colaboradora en la Facultad de Medicina. Miembro de numerosas sociedades científicas nacionales e internacionales, cuenta con más de 12 años de experiencia en el campo de las enfermedades infecciosas, gran parte de los mismos con especial dedicación a la zoonosis. Cuando quiera, doctora Arnaiz puede comenzar su ponencia. Vamos a ver, ¿se me ve? No. A ver si sé hacerlo. Ah, sí. Ahora. Vale, ¿se me ve ahora? Sí, bueno, tiene que encender la cámara. Ah, perdona. A ver si sé hacerlo. Ahí, un momentín. Es poner que no pudo iniciar su vídeo porque el alfitrión lo detuvo. Ah, espera un momento. Ah, espera un momento. Espera, voy a mirar a ver si puedo arreglar. Bueno, y si no, si se ven las diapositivas, es igual. Las diapositivas sí se ven, pero no te vemos. Ahora, ahora. Ahora sí. Bueno, pues lo primero es dar las gracias a De Genes por darme esta oportunidad para poner un poco en situación que es la enfermedad de Lain y sobre todo en España, donde la verdad me ha sorprendido que sea considerada una enfermedad rara. Yo creo que es bastante más frecuente de lo que se piensa, solo que está quizás, bueno, quizás no, con total seguridad infradiagnosticada, ¿no? Pues es una enfermedad difícil de diagnosticar por los medios, digamos así, más rutinarios y, pues en determinadas ocasiones, pues hay que recurrir a otras pruebas ante la sospecha clínica de ello, ¿no? Un poco es lo que os quiero comentar y nada, pues por supuesto dar las gracias a la asociación. Bueno, pues vamos allá. Bueno, ¿cómo se transmite la enfermedad de Lain? Esto es lo más conocido, a través de la mordedura de una garrapata. Nuestra amiga garrapata como introduce su cabecita y dos pacititas a modo de ancla debajo de la epidermis, ¿no? Esto causa una ruptura de la piel, de la barrera cutánea que nos protege de agresores y no solo eso, sino que la saliva de la garrapata inyecta también dentro de la piel, de la dermis, sustancias anestésicas para que no nos demos cuenta que nos ha picado y que hay algo que nos estorba. Por eso muchos de los pacientes, pues refieren que se lo han dado cuenta, pues al día siguiente, a los dos días o incluso más tiempo, ¿no? No se dan cuenta de que algo lo tienen ahí, digamos, clavado. Y no solo eso, sino que también generan o inyectan sustancias anticoagulantes. ¿Esto para qué? Bueno, pues los mecanismos de la coagulación, pues muchas veces ante cualquier inflamación se desencadena, ¿no? Una cascada de la coagulación. Ahora en el COVID, pues es todo muy conocido, que genera trombosis por la inflamación. Bueno, pues estos voy a llamarlos bichos, tagarrapatas, pues inyectan también sustancias anticoagulantes que interfieren, pues, con esta cascada de la coagulación. ¿Con qué? Pues para evitar la inflamación, que se activa el sistema inmune y demás. De ahí derivado el segundo punto, ¿no? De que, pues además, la saliva de esta garrapata tiene propiedades inmunomoduladoras, ¿vale? O sea, juega con nuestro sistema inmunológico de defensas de detención de un agente agresor. Existen, pues, muchas especies de garrapatas. En Europa, pues, las más frecuentes, las del género Isodes, ¿no? Entre ellas la especie Ricinus más que la Persulcatus, que es más frecuente en países nórdicos o incluso en el continente americano. Quizás en Norteamérica, donde fue descubierta la famosa Borrelia, pues es donde más trayectoria hay y allí, pues, se conoce que la especie de garrapata más frecuente también es la Isodes, pero en este caso escapularis. Vamos a ver qué importancia tiene esto. Bueno, las zoonosis, es decir, las enfermedades transmitidas, pues, por animales a humanos, bien por vectores o no, pues son una causa, pues, de nada desdeñable de enfermedades y mortalidad en el mundo, sobre todo, pues, la malaria, el dengue, ahora el chikungunya, ¿no? Pues por los famosos mosquitos, ¿no? Hasta un 60% de las zoonosis están causadas por un vector que es el mosquito. Pero si os fijáis, las garrapatas ocupan, pues, un meritorio, desgraciadamente, segundo puesto, con un 23%, seguido de moscas, tábanos, pulgas, piojos, chinches y otros ácaros, pues, que no son garrapatas, ácaros, ¿no? Y exodoideos. Bueno, ¿y qué características tienen las garrapatas? Ya por su forma indican que son muy persistentes, muy resistentes al ambiente, ¿no? Son hemoparásitos, es decir, se adhieren a la piel y hay un intercambio de sangre, ¿no? Entre el parásito y el hospedador, en este caso animal o humano. Y están obligados, que se van adaptando, y se van adaptando, pues, a una gran variedad de especies. En mamíferos, reptiles, o sea, veis que las aves migratorias, cuando surgió aquel brote del Crimea, aquellos casos de Crimea-Congo, que si venía de las aves migratorias de África, erizos, o sea, es una gran variedad. Realmente es una gran superviviente a nuestro pesar, ¿no? Se van adaptando continuamente. ¿Y cuál es el ciclo biológico? Pues si estamos, si nos pica en una de las etapas, digamos, infantil, larvas, ninfa, pues lo tenemos muy mal, porque son muy chiquitinas, ¿no? La primera estadía, pues, sería del arbario, ¿no? Muy pequeñín, va alimentándose, se transforma en ninfa un poquitín más grande, ya en la forma adulta, que quizás es la que vemos, ¿no? Más frecuentemente, las anteriores que son casi microscópicas, las formas adultas, que pasan al suelo una oviposición, generan puesta de miles de huevillos, que a su vez buscan hospedador y se va cerrando el círculo. En cualquiera de las situaciones, pues el humano puede verse ahí involucrado, ¿no? Y es ahí cuando es un verdadero problema, sobre todo cuando pican etapas larvarias o ninfas, que son realmente difíciles de ver. Además, no solo porque son pequeñas, sino por las características que os he comentado, ¿no? Pues de la inyección de sustancias anestésicas, que encima, pues dificulta al más su detección. Bueno, pues es una auténtica superviviente, ¿no? Pues, ¿cómo decir? No solo transmite la borrelia, transmite muchísimas de las famosas llamadas confecciones, ¿no? Avesia, anaplasma, riquexia, demás. Lo más importante es que la garrapata no necesita formas de resistencia ni estadios de vida libre. Tiene una alimentación muy lenta y prolongada que facilita su transmisión. El agente está protegido de condiciones ambientales. La transmisión se produce entre hospedadores receptivos. Y además inocula directamente la bacteria, las bacterias en la sangre, ¿no? Entre mediante un proceso que se llama telmofagia. Incluso se sabe que hay determinados agentes infecciosos que pueden sobrevivir en las garrapatas, aun cuando éstas nunca se alimentaran de un hospedador, ¿no? Entonces todo esto dificulta, pues un poco, dificulta un poco, pues todo, ¿no? La detección, el darnos cuenta. Y bueno, pues eso. ¿Y qué es lo que ocurre en España? ¿Cuál es la situación? ¿Qué garrapatas? Esto es un tema un poco, así, yo voy a decir curioso, pero bueno, hay que conocerlo, ¿no? ¿Cuáles son las principales garrapatas de interés en salud pública en España? Pues sobre todo el género isodes, ¿vale? Causante de la borreliosis, la enfermedad del AIN. Porque además del AIN hay muchas otras borreliosis. Causante de encefalitis, anaplasmosis. El género y aloma de la enfermedad de Crimea-Congo. Esos casos esporádicos, bueno, pues con los años parece que cada vez, de vez en cuando, surge alguno. La fiebre Q, entre otros. Y por último el dermacentor, ¿no? Causante o de la enfermedad, de transmisión de la enfermedad de la riquetiosis y tularemia, entre otros. Si recurrimos a fuentes oficiales, por ejemplo, el Centro Europeo de Enfermedades, ¿no? De declaración de enfermedades, en este caso infecciosas, si tú pones tics o barra garrapatas, pues ves un poco la distribución de las primeras que os he comentado. Las garrapatas que transmiten la borrelia, ¿vale? La enfermedad de Lain u otras. Y vemos que prácticamente afectan a toda Europa. Y si vamos al caso concreto de España, pues vemos que en efecto, pues afecta prácticamente a toda la península ibérica. Con la excepción, pues de la zona de Levanti y Cataluña, que a mi entender es quizás porque no se ha declarado. Como dato curioso, pues ponen en el adendum del mapa, en estos centros europeos, que desde octubre del 2020, a pesar de la pandemia, complicaciones para declaración de casos, una época un poco complicada, de octubre del 2020 a la fecha actual se han declarado 2.662 casos nuevos, ¿vale? De aislamientos de Ixodes-Ricinos. Hay que tener en consideración. Bien, si vamos al género y a loma de la fiebre de Crimea-Congo, pues veis que prácticamente afecta, ¿no?, pues a la península de Crimea, veis su nombre, y zona de países del este. Pero, como punto curioso, pues también afecta a la península ibérica. Con la excepción de, bueno, pues Asturias, Cantabria, si veis Castilla y León, ¿vale?, donde ha habido varios casos, en Salamanca, bueno, Cataluña, Levante, es un tema curioso. Bueno, pues se han detectado 241 casos nuevos registrados desde octubre del 2020, ¿vale? O sea, que es un tema que va también en aumento. De ahí el interés epidemiológico, pues que esto tiene, ¿vale? La yaloma lusitánicu, también transmisora de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Pues aquí ya, señores, pues aquí ya afecta prácticamente a la península ibérica, ¿vale? Con unas zonas en el norte de África así salpicadas, pero prácticamente, pues, península ibérica, ¿no? El sur de la península ibérica, Asturias y Navarra. Bueno, son datos que hay que conocer, pues, para saber cómo es la transmisión de estas enfermedades, ¿no? Entonces, si partimos la península ibérica, pues, en dos tramos, ¿no? Pues en la zona más norteña del norte, pues sobresaldrían o sería más frecuente las garrapatas del género isodes, dermacentos, hemafisalis, perdón, transmisoras, pues, de babesiosis, borrelia burdoferi, entre otras, ¿vale? Y, cortando en Castilla y León para abajo, pues, predomina, ¿no? Pues el género Ialoma, Ricicéfalus, demacentos y también el género isodes, ¿vale? Entre ellas, transmisoras, pues, de Nairovirus, Rikesianlovaca y Borrelia. O sea, realmente afecta, la distribución es, pues, hombre, se pone una línea, pero realmente la transmisión es, pues, en toda la península ibérica. Está todo entremezclado. Si queremos unir qué tipo de garrapatas, ¿no? De vectores transmiten qué enfermedades, pues, podemos tener, esto lo he sacado de la IPSA, la anaplasmosis transmitida por isodes escapularis e isodes pacificus en el continente americano, la babesiosis por el género isodes, Borrelia mayoni, isodes escapularis, la Borrelia mayamitoi, que cada vez es más frecuente en nuestro medio, en concreto en España, que está transmitida fundamentalmente por isodes escapularis, erlichiosis por ambiloma, la enfermedad de Lyme por el género isodes, escapularis sobre todo en el continente americano. Aquí ya habéis visto que, bueno, pues, es otro. La enfermedad de Posaban, la enfermedad de las montañas rocosas por demacento, las fiebres recurrentes por garrapatas que se denominan blandas, la tularemia por demacento, bueno, pues, es un tema curioso, ¿no? De ahí que haya que saber muy bien qué tipos de garrapatas abundan en nuestro medio y estos son estudios epidemiológicos que se hacen, pues, para prever un poco qué tipo de enfermedades podemos encontrarnos, aunque esto siempre es todo cogido con pinzas, ¿vale? Si intentamos dividir en concreto el género Borrelia y sus especies entre cuáles causan una enfermedad tipo enfermedad de Lyme o las fiebres recurrentes, esto pudiera estar bastante bien, ¿no? Por ejemplo, de Borrelia burdorferi, las que causan enfermedad de Lyme por la Borrelia mayoni, bisetti, spilmani, nositanie, japónica, y sin embargo, cada vez estoy viendo más en la consulta pacientes en los cuales se han aislado las Borrelias propias de las fiebres recurrentes, ¿no? De la fiebre recurrente, perdón, como la Borrelia recurrentes, miyamitoi, hernzi, que la estoy viendo últimamente bastante, la turicatai, persulcatus, bueno, pues, que no solo existe Borrelia burdorferi. Bueno, esto es un tema, lo de la Borrelia, pues, que ya, pues, en nuestros ancestros, ¿no?, allá en el Neolítico, hace, pues, 5.300 años, pues, Otzi, ese hombre que descubrieron, el hombre de los hielos, en los Alpes, pues, parece que haciendo estudios tisulares, de daños tisulares, pues, era un hombre que padecía dolores crónicos, ¿no? Entonces, los investigadores le sometieron a, pues, no os podéis imaginar, a 10.000 estudios, y llegaron a la conclusión que, Oxi, este hombre de los hielos, pues, padecía, padecía el caso más antiguo de enfermedad de Lain, ¿no? Según hicieron las pruebas de genéticas, PCRs, y daños tisulares, y parece que era concordante con ello. Bueno, pues, pues, de allí hasta nuestros días, ¿no? Y, bueno, pues, todavía sigue siendo una enfermedad bastante desconocida, a pesar de que quizás sea una de las más antiguas. Y, bueno, esto también me pareció curioso, ¿no? La fiebre de las montañas rocosas, como la cultura popular, la tribu Solsone, ¿no? Pues, ponía sus propios medios de prevención. Ellos sabían que entrar en determinadas épocas del año, en determinadas zonas, pues, podía ser significativo de fallecimiento, ¿no? Y, bueno, pues, con los años eso se ha relacionado con los periodos estivales, el aumento de, pues, de determinadas garrapatas en esas zonas, el dermacentor, que era transmisora de la riqueza riqueza, ¿vale? Propia de la fiebre de las montañas rocosas. Bueno, pues, la sabiduría popular, la verdad que al final, pues, es casi la más importante, ¿no? O sea, una adelantada a su tiempo. Y como apuntes históricos, pues, ¿cómo, por qué se llama la enfermedad de Lail, ¿no? ¿Qué, qué, por qué? Muchos de vosotros, pues, ya lo sabréis. Pero, bueno, a pesar de que a inicios del siglo XX, ¿no? Pues, se registró en Europa el primer caso asociado de una enfermedad dermatológica con una picadura de garrapata, pues, no fue hasta la mitad de la década de los 70, cuando a raíz de un brote en la ciudad de Lail, en el estado de Connecticut, bastante importante, que afectaba a jóvenes y demás, y que parecía, al principio lo caracterizaron como un brote de artritis reumatoide, pues, no fue hasta entonces cuando se empezó a pensar que había un nuevo tipo de artritis, ¿no? Y ahí os pongo una portada del New York Times, de aquel entonces, en el cual, pues, un nuevo tipo de artritis, ¿no? Pues, fue encontrada en Lail, de ahí viene la enfermedad de Lail. Bien, no fue hasta 1982 cuando un descubridor, Willy Gulldorfe, pues, identifica espiroquetas en la garrapata, ¿no? En aquella garrapata que se llama, bueno, del género Isodes escapularis. Y, por eso se llaman estas espiroquetas, Borrelias Burdorferi, ¿no? Pues, en honor a su descubridor, que posteriormente, bueno, pues, este señor se dedicó a ello y parece que está bastante a favor, bueno, pues, de la persistencia de, estaba bastante a favor a la persistencia de la enfermedad, ¿no? Pues, bueno, un señor que se dedicó a, un investigador que se dedicó a estudiarla, ¿no? y bueno, dos años más tarde, se aisló Borrelias Burdorferi en la sangre de pacientes con el eritema migrator. De ahí que se empezó a relacionar, pues, la producción de enfermedad y a caracterizar lo que era en sí la enfermedad de Lain. Bueno, y de ahí hasta nuestros días, pues, prácticamente todos los años se van descubriendo nuevas especies, ¿no? Por ejemplo, la Miyamito y pues se descubrió, es un hombre, es un, viene, es casi japonés, pues se descubrió en Japón en la década de los 90 y así veis como a partir de incluso en el 2014 la Borrelia curtenbachi, o sea, se van continuamente por métodos moleculares y demás, pues caracterizando y probablemente haya muchísimas otras. Generalmente todas ellas son de diagnóstico por métodos moleculares. Quiero decir que a veces las serologías pues fallan. Bueno, y en cuanto a la caracterización a nivel de códigos o de reconocimiento internacional o médico, ¿no? De la enfermedad de Lain, pues si vamos a las bases de datos de nomenclatura y codificación de las enfermedades, el más reciente, la versión de septiembre del 2020, pues de codificación de las enfermedades a nivel internacional y pones Lain, pues ves las distintas variantes reconocidas, ¿no? Pues borreliosis de Lain, la enfermedad cutánea primaria o precoz, la diseminada neuroborreliosis, carditis, el Lain oftálmico, la artritis de Lain, la enfermedad cutánea tardía de Lain, otras diseminadas, borreliosis de Lain diseminadas, otras inespecificadas o inespecíficas y luego abren el campo y otras especificadas, ¿no? borreliosis específicas de Lain. También la demencia, la panubeitis, coroiditis y otras enfermedades, ¿no? propias de la sustancia blanca incluyendo la desmielinización del sistema nervioso central. De ahí que muchas veces pues los propios neurólogos al inicio de cuando tienen un paciente con sospecha de esclerosis múltiple o enfermedad desmielinizante pues casi de screening en muchas ocasiones soliciten las serologías de borrelia. Bueno, pero bueno, digo bueno, pues voy a meter acerca de borreliosis ¿cómo lo codifican? Bueno, pues prácticamente igual, solo que aquí también hacen un adéndum de borreliosis en mielitis asociadas con infección por micoplasma, ¿no? Y otros trastornos de la sustancia blanca. Bueno, pues para que veáis que bueno, pues es una enfermedad reconocida, ¿vale? Es muy difícil de diagnosticar, pero reconocida está. Bueno, y esto ¿cómo ha afectado a la población científica, el interés científico para publicar y demás? Bueno, pues si nos metemos en el PadMed, que es como si dijéramos la Biblia de las publicaciones, la máquina de la verdad, ¿no? Y ponemos Line Disease en inglés, claro, el idioma predominante para publicar es el inglés, pues vemos que hay una tendencia ascendente, ¿no? del interés en el 2021. ¿Veis esa barrita chiquitina? Pero bueno, es porque estamos apenas a mitad de año, pero poco a poco el interés va creciendo, ¿vale? De tal manera que hay 14.301 artículos publicados, bien casos clínicos, revisión de casos, a nivel de investigación básica, lo que sea. Pero bueno, demuestra que cada vez poco a poco pues va generando interés, ¿no? Y la comunidad científica. El New England en el 2018, en agosto, pues publicó una carta, bueno, el New England para aquellos que no estéis familiarizados, pues es, pues es quizás la revista con mayor, por detrás de Nature, bueno, una de las más importantes en lo que es la literatura médica, ¿vale? con la que mayor impacto, mayor relevancia, la más importante. Bueno, pues publicaron una carta pues acerca de la zoonosis, ¿no? De las enfermedades transmitidas por garrapatas. Y os señalo estos dos puntos que, bueno, es muy interesante de leer, pero quizás fueron para mí los más significativos, ¿no? Pues viene a decir que es un problema de salud pública y que está infraestimado, ¿vale? Que generalmente pensamos que es menos de lo que debe de haber. O sea, lo que debe de haber es muchísimo más de lo que está registrado. De tal manera que los centros de control de enfermedades, los CDCs americanos, pues registran aproximadamente 30.000 casos de enfermedad de line al año, pero se estima, se piensa, que la verdadera incidencia no son esos 30.000 casos al año, sino más de 300.000 casos al año, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues muchos no se consideran enfermedades importantes, a otros no se les hacen serologías, a otros se quedan con el eritema y no se hace nada, a otros, bueno, pues, que os voy a explicar, pues muchos puntos en los cuales la transmisión de información pues falla, ¿no? Pero bueno, que veis que el sustrato que hay es que hay muchos más casos de lo que está registrado. Y esto, pues también me pareció importante que lo conocierais a finales de noviembre del año pasado del 2020 se publicaron las guías de práctica clínica de la sociedad americana de neurología, reumatología y de enfermedades infecciosas pues acerca de la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Lain. Son unas guías muy sencillitas, esa modo de preguntas y respuestas y ha habido una parte que a mí pues me ha sorprendido porque dejan un poco abierto a la presencia de síntomas, persistencia de síntomas, la artritis y demás, la posibilidad de retratar, ¿no? Retratar durante un mes más. Bueno, pues poco a poco se va viendo que nadie tiene esta enfermedad tan poco conocida, tan complicada de diagnosticar y quizás de tratar pues nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces, pues bueno, son giros. ¿Y qué es lo que pasa en España, no? Ahí os pongo la maravillosa garrapata cargada de borrelias. Pues bueno, todo esto está muy bien, pero muchas veces se me han presentado pacientes que les han dicho bueno, pues que en España la enfermedad de Lain no existe, que eso es una enfermedad de América, de Norteamérica y que aquí en España no existe. Bueno, pues vamos a ver si es verdad o no. Ya os adelanto cuál es mi manera de verlo. Pues lamentablemente y digo lamentablemente pues porque creo que es devastador, pues bueno, pues la enfermedad de Lain existe en España, igual que otras borreliosis, igual que otras enfermedades, ¿no? La globalización universal que tenemos del mundo pues son cosas que trae y son inherentes y nada más. Pero vamos, en España existir, existe. ¿Y por qué digo eso? Bueno, pues no solo por los pacientes que veo, sino que también pues está registrado o escrito en la literatura científica, ¿no? Bueno, pues esto es un estudio de Gaceta publicado en Gaceta en el 2016, ¡ay, que no veo! Espera, ¿no? Pues que trata pues de la zona de Lugo, ¿no? Epidemiología de la enfermedad de Lain en un área sanitaria del noroeste de España. Sí que es cierto que la zona norte de España por la incidencia de todas las zoonosis y en concreto de Borrelia pues es mayor que quizás en la zona sur, pero bueno, casos hay en toda España. Entonces, estos autores cogieron todos los pacientes, todos los casos registrados de 2006 al 2013 y ahí veis como la línea es una línea pues poco a poco ascendente, ¿vale? Es importante. Sí que es cierto que los casos de los pacientes que vivían en zonas rocosas pues eran mayor que los que vivían en las mesetas, pacientes mayores más que pacientes o sea, más de 65 años más frecuente que el menor es de 65 en torneos rurales, pero bueno, en líneas generales si veis la tendencia es increciendo, ¿no? Conforme los años y ellos pues registraron hasta el 2016. Bueno, pues lo que vienen a decir es que las tasas de incidencia anual las obtenidas fueron mayores que las que se señalan en el conjunto de España que eran 0,25 por 100.000 habitantes año y en el caso de Lugo fueron de casi el 8 y que incluso insinúan que pudieran ser incluso superiores, ¿no? Al no incluir en este estudio pacientes diagnosticados ambulatoriamente por la presencia de eritema migrans y que en los que no costaba ni estudio serológico ni visita hospitalaria, ¿vale? Ellos recogieron los casos con serologías positivas y visitado a un médico. Bueno, también se observó una tendencia con un aumento más acusado en los residentes en zonas montañosas y en hábitats rurales, pero bueno, los resultados de la tasa de incidencia total y de incidencia específica por zona, hábitat y edad junto con su lidia de tendencia, pues bueno, pues parece reforzar la idea de considerar a Lugo esta zona como zona endémica de enfermedad de la I, ¿vale? Punto importante que leí que la mayoría de los pacientes no recordaban el antecedente de picadura, bien por ser indolora, porque inyectan sustancias anestésicas, o bien porque alguno de los estadios de las garrapatas, ninfas, larvas, que son muy pequeñas, eran muy difíciles de ver y salvo que ya estuvieran hasta en una forma adulta, pues la garrapata llevaba inserta en la persona pues igual dos, tres, cuatro días. Algunas veces se creen que es una verruga, bueno, hasta que realmente no les empieza a doler si están en zonas de difícil visualización, zona de detrás de las piernas, cabeza, pues es complicado de darse cuenta que la tiene. Bueno, en el 2016 en la revista Medicina Clínica de la editorial Elsevier, pues Elena Bonet y colaboradores publicaron una carta científica acerca de la incidencia de la enfermedad de Lain en España, o sea, Lain existe en España. es un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo desde 2009 a 2012 de la población española con diagnóstico principal o secundario de enfermedad de Lain al alta, codificada de acuerdo a la clasificación internacional de las enfermedades. Bueno, los criterios de diagnóstico fueron los basados en el juicio clínico de los médicos al alta y se excluyeron a los pacientes repetidos por reingreso, es decir, que si un paciente era dado de alta y reingresaba en el hospital, ese caso de reingreso pues no contaba, ¿vale? Para que no contara doble. La incidencia anual estimada en España fue de 0,25 por 100.000 habitantes pero, bueno, sin embargo, el cálculo de la incidencia tomando como fuente de información los centros de bases de datos tiene ciertas limitaciones dado que no se incluyen en el estudio aquellos pacientes que fueron atendidos en el ámbito ambulatorio como en los centros de atención primaria y que además los pacientes que ingresan pues son aquellos más graves o con una clínica que requiere de estudios pues que se realizan en el hospital. La validez de estos diagnósticos de las bases de datos depende de la calidad del informe médico al alta y de la correcta cumplimentación de la base de datos. Y se ve lo que vienen a decir que probablemente los datos obtenidos probablemente infravaloren la incidencia de la enfermedad pero a pesar de las limitaciones bueno, pues ha permitido una estimación de la enfermedad en poblaciones amplias. Lo que viene a concluir es que la enfermedad de Lain tiene una distribución global en España existiendo esos infocos de mayor incidencia en la mitad norte peninsular. De tal manera que pues muestran una columna ¿no? pues con las distintas comunidades autónomas provincias y sobre todo destaca Lugo como en el caso anterior Galicia hay perdón Asturias con una incidencia total de 1,98 más frecuente en hombres también en Lugo que en mujeres y Huesca ¿vale? con una incidencia total de 1,09 por 100.000 habitantes. Bueno si vamos a otro estudio más reciente pues vemos que se titula seroprevalencia de la enfermedad de Lain en el sudoeste de Asturias ¿no? Bueno pues se sabe que Asturias es considerada un área endémica de borreliosis de Lain en un estudio previo se objetivó una incidencia de hasta 130 casos por 100.000 habitantes y la seroprevalencia de la población fue de un 13,2% es decir pacientes que tenían serologías positivas frente a Borrelia Burdorf el incremento de la prevalencia de anticuerpos conforme aumenta la edad del paciente pues va aumentando llegando a ser cercano al 30% en la población mayor de 65 años o sea es un dato bastante importante y se destaca que la prevalencia entre la población en la que el motivo de consulta por lo que acudieron al médico no estaba relacionada con ninguna entidad infecciosa o sea un motivo no infeccioso fue similar a aquellos en los que el cuadro clínico era compatible con la enfermedad de Lyme esto dicen los autores que puede explicarse por el gran espectro clínico una clínica totalmente diversa diferente de un paciente a otro producida por Borrelia Burdorf la elevada seroprevalencia o sea serologías positivas de enfermedad de Lyme dificulta per se la interpretación de estas de la serología ya que existen pacientes con anticuerpos específicos frente a Borrelia con síntomas inespecíficos y en los que es muy difícil de determinar cuando la infección está resuelta o cuando aún persiste activa y parte de esos síntomas inespecíficos astenia fatiga dolores articulares son debidas a esa infección y bueno pues vienen a concluir que el factor más importante cuando se decide llevar o iniciar el estudio de la enfermedad de Lyme es la presencia de un factor de riesgo y estos autores destacan la edad inferior a 65 años bueno también ponen pues una serie de estos autores lo dividen los pacientes en tres grupos en el primer grupo son los donantes de sangre es un grupo que cogió a 316 personas que fueron a donar sangre a cualquiera de las unidades móviles del área y que de forma voluntaria pues accedieron a participar en el estudio ¿no? pues aquí vemos como bueno pues el predominaron sobre todo los hombres ¿no? en el grupo 1 y bueno pues la presencia de anticuerpos positivos fue de un 3,1 en este grupo en mujeres frente a un 6,5 en hombres son donantes de sangre y en el grupo 2 pues estaba conformado por 432 pacientes pues fueron a cualquiera de los centros de salud del área por cuestiones no relacionadas con procesos infecciosos ¿no? y que bueno pues se tomó una muestra de suero pues para hacer estudios bioquímicos y se les cogió además pues una muestra se dieron a participar este grupo fueron 432 si veis la distribución pues fue prácticamente 222 210 prácticamente la misma en cuanto a la seroprevalencia el grado de positivos pues aquí veis ¿no? el 21 pacientes mujeres un 9,5% frente a 41 19,5% en hombres ¿no? y finalmente un tercer grupo de 684 pacientes que fueron ¿no? a los hospitales o a uno de más centros y que fue la serología fue ordenada ¿no? por síntomas específicos de enfermedad de Lyme ¿no? en este tercer grupo en este tercer grupo indica los autores que la presencia o ausencia de riesgos de factor ocupacional pues agricultura ganadería vivir a la montaña fue recogida y clasificada ¿no? entonces en este grupo vemos que pues había pues el total de serologías positivas entre mujeres 33 un 10,9% y en hombres un 78 un 20,5% o sea si veis lo que venía a decir antes ¿no? entre los pacientes con clínica inespecífica los que acudieron por síntomas infecciosos pues no hay tanta diferencia que bueno pues esto tiene que hacer pensar también un poco ¿no? pues a veces preguntamos si te ha picado la garrapata muchas veces el paciente no se no se acuerda bueno pues hay que tener todo esto en consideración ¿no? y bueno pues hablando de la enfermedad de Lyme y teniendo todo esto en cuenta que la enfermedad de Lyme en España sí existe y por desgracia cada vez más pues vamos a ver un poco en qué consiste ¿no? en las líneas generales en las cuales pues deben de hacer saltar las alarmas ¿no? la famosa infección aguda localizada con el eritema de forma anular cuando hay afectación de piel en los niños es muy frecuente el eritema crónico migran sobre todo con afectación facial o el linfocitoma al igual que en los adultos ¿vale? sobre todo en el punto de inserción o de picadura de la garrapata cuando hay afectación músculo esquelético por los dolores articulares ¿no? de mala evolución persistentes que no se relacionan con el ejercicio ni con el reposo ni con los analgésicos cuando afectan al sistema nervioso central pues característicamente las meningitis de carácter linfocítico con predominio de linfocitos el líquido cefalorraquídeo cultivos negativos ahí podemos hacer técnicas de serología PCR pero bueno sabiendo también que todo es cogido con los pelos la famosa parálisis facial ¿no? del séptimo par craneal cuando hay afectación cardíaca miopericarditis una inflamación del pericardio cuando hay afectación del ojo conjuntivitis y a nivel global sistémico pues puede simular perfectamente un síndrome gripal ¿no? en las dos en tanto en niños como en adultos incluso con presencia de adenopatías o ganglios regionales cerca del punto de picadura bien el famoso eritema migras que tiene esa forma tiene una forma anular y además va creciendo de forma radial se va expandiendo ¿vale? generalmente tiene un diámetro de más de 5 centímetros y puede persistir de 3 hasta 32 días más de un mes tras la picadura y tratemos o no tratemos va a remitir solo ¿vale? es un proceso que es autolimitado muchas veces no tiene esa forma tan perfecta y muchas veces se ha confundido con procesos alérgicos ¿vale? pero bueno ahí ya si uno recuerda donde estuvo si estuvo de campamentos y sufrió picaduras tal pues puede ser de ayuda si no complicado y bueno pues también decir que debido a que la mayoría ¿no? que las ninfas de las garrapatas son tan chiquitinas que es que cuesta verlas a simple vista la mayoría de los pacientes no se dan cuenta ni recuerdan que han sido picados eso complica enormemente el diagnóstico ¿vale? y suelen ir a los centros de salud urgencias y muchas veces pues no se sabe lo que es se dan cremas o antihistamínicos o corticoides y bueno es difícil y bueno pues también decir que no todos los pacientes con enfermedad de laín desarrollan esta lesión ojalá porque si eso sería característica hipatognomónica ¿no? no solo el 70-80% de los pacientes con enfermedad de laín lo desarrollan quiero decir que hay 30 o 20% de estos pacientes que obteniendo enfermedad de laín no van a hacer ningún signo cutáneo en este en este estadio de la enfermedad que es tan importante para prestar un tratamiento precoz y que la enfermedad no progrese ¿vale? por eso porque si la infección no se trata en este estadio no se diagnostica la bacteria puede diseminarse vía hemática y causar la siguiente fase de la infección ¿vale? que sería la infección aguda diseminada ya pasamos de la local o regional a la diseminada ¿no? cuando afecta a la piel pues puede causar generalmente una lesión anular secundaria apareciendo otro eritema van apareciendo y muchas veces yo digo que se confunden con procesos alérgicos reacciones a medicamentos bueno cosas variepintas cuando afectan al músculo a músculo huesos articulaciones pues artralgias artritis de codos rodillas que muchas veces simulan procesos reumatológicos oligoartritis dolor de una única extremidad de articulación muy limitada rodillas demás cuando afecta el sistema nervioso central pues meningitis la parálisis facial también puede causarla en este estadio neuritis craneal radículo neuritis ¿vale? esas sensaciones de parestesias hormigueos en brazos piernas hemifacial bueno cuando afecta a nivel cardíaco miopericarditis bloqueos auriculoventriculares que a veces es causa de colocación de marcapasos en bloqueos avanzados pancarditis afectación de todas las capas del tejido cardíaco y cuando afecta sistémica a nivel sistémico pues la sensación de fatiga de astenia incapacidad para hacer las cosas que antes uno venía realizando aparición de ganglios de forma generalizada o localizada hay que saber que los síntomas pues son muy variopintos tienen la característica de ser intermitentes y además cambiantes pero sí que he sabido que el malestar esa sensación de cansancio pues puede prolongarse durante semanas y añadiría meses ¿no? esta fase suele producirse desde días o semanas tras la aparición de la lesión primaria cutánea en el caso en el buen caso que apareciera y sin tratamiento pues bueno se sabe que aproximadamente la mitad de los pacientes no tratados desarrolla lesiones cutáneas anulares múltiples aquí os he puesto unas lesiones en general de menor tamaño y sin esa diana central sin centro sin durado los pacientes pues generalmente tienen eso un cuadro general de malestar cansancio distermia febrícula les duele la cabeza mialgias artrogias y que se mantienen el tiempo a veces semanas y a veces también hasta meses ¿vale? y como los síntomas son de todo menos específicos el diagnóstico suele ser además incorrecto porque muchos de estos pacientes ya os comenté hasta en un 30% pues no se ve lesión típica por ejemplo en el sistema migratorio ¿no? entonces o lo sospecha el médico que le atiende o el propio paciente lo sospecha encarecidamente o si no pues lamentablemente pasará la siguiente fase ¿no? bueno pues las anomalías neurológicas en esta segunda etapa pueden verse hasta en un 15% de los pacientes en las semanas o meses posteriores al desarrollo del itema migratorio y antes de la aparición de la artritis estas alteraciones neurológicas pueden durar meses y generalmente suelen resolver verse completamente con tratamiento muchas veces la mayoría la meningitis linfocitaria meningoencefalitis neuritis craneal parálisis de vel que suele ser unilateral o radiculopatías sensoriales o motoras solas o mixtas ¿no? sensitivas o motoras también las anomalías miocárdicas se llegan a ver casi hasta en el 10% de los pacientes semanas después de la aparición del eritema con distintos grados de bloqueo auriculoventricular hasta el de mayor grado que sería el de tercer grado que sería indicación de marca paso la miopericarditis con dolor torácico reducción en la operación de eyección del ventrículo izquierdo corazones dilatados con cardiomegalia y bueno ya la última el último estadio en la infección tardía a mí el término crónico no es algo que me apasione prefiero decir tardía evolucionado porque da idea como un poco de esperanza ¿no? cuando te diagnostican algo crónico pues bueno cuando afecta la piel en niños y en adultos la crodermatitis crónica trófica es una piel como como cuero y se desarrolla pues en estadio final ya de la infección la mus cuando afectan los músculos a huesos articulaciones como aligoartritis episodica o crónica en los niños es muy frecuente que los niños chiquitines se quejen de una rodilla del tobillo muchas veces asocia que están creciendo pero bueno en realidad es otra cosa y en adultos pues son muchas artritis ¿no? de determinadas localizaciones que apenas hacen nada los tratamientos que pautan medicina interna el reumatólogo el médico de cabecera con analgésicos tratamientos biológicos pues no van bien pues igual ahí habría que sospechar pues otro origen ¿no? cuando afectan al sistema nervioso central pues en meningorradiculitis encefalomielitis y en adultos polineuropatía sensitiva encefalomielitis crónica incluso estadios de encefalopatía ¿no? pues con cierto deterioro de las funciones cognitivas a nivel cardíaco pues lo que hemos dicho ¿no? pues la cardiomiopatía presencia de bloqueos y cuando afecta a nivel ocular en niños uveitis que es algo raro ¿no? pues ahí uno de los diagnósticos diferenciales es la enfermedad de la I la queratitis y en adultos pues bueno debemos de sospecharla pues en casos de retinitis uveitis queratitis endoctalmitis y sistémico ¿no? pues niños que les ves que están pues cansados que no quieren jugar que están apáticos pues bueno pues igual hay que pensar que es que no el niño pues le está ocurriendo algo ¿no? y se deben de encender las luces igual que en el adulto sobre todo gente que ha mantenido un grado de actividad importante y que de repente ven su su vida totalmente limitada como veis el espectro clínico en cualquiera de las fases pues es prácticamente ilimitado no hay órgano que no se vea afectado son síntomas inespecíficos no hay ninguno que digas es patognomónico salvo la presencia del eritema migratorio y bueno desde luego es una es uno de los diagnósticos diferenciales ¿no? pues de cualquier proceso que no vaya bien hay que tenerlo en cuenta y ahora vamos a la parte del diagnóstico quizás la más peliaguda a mi a mi entender ¿no? bueno pues hay que tener en cuenta cuando aparece el RAS para mí hay que hacer serologías pero con ese RAS y un antecedente de picadura ya es indicación de tratamiento ¿vale? independientemente de que haya disposición o no de poder hacer un estudio serológico inicial para mí pues ya hay que empezar tratamiento ¿para qué? pues para evitar que esa infección que estamos ya en el primer estadio vaya progresando ¿vale? bueno pues hay que tener en cuenta pues los factores epidemiológicos viajes residencia reciente en un área endémica el recuerdo de la picadura de garrapata la época estival los festivales de verano bueno campamentos demás quizás en la zona norte sí que es algo que tenemos todos más en consideración el sector médico pero bueno que poco a poco yo creo que tiene que ir calando en el resto de comunidades autónomas y demás pues porque es algo que pues como yo digo las garrapatas no llevan un salvoconducto ahora ¿no? para pasar de comunidad a comunidad ni llevan un pasaporte para pasar de un sitio a otro o sea se van pasando y esto es algo que lamentablemente pues pues nos afecta a todos y este es el famoso ¿no? diagnóstico en dos pasos esto está publicado en una revista que es la International Journal of General Medicine por Michael J. Cook Ambassador Puri y un poco pues vienen a decir cuál es la sensibilidad pues de los test de ELISA y de Westerblot que es el test de Immunoblot y el de y los dos a la vez ¿no? entonces pues bueno pues lo que vienen a decir que en términos generales pues que el ELISA tiene una sensibilidad del 62,3% y el Westerblot pues igual ¿no? 62,4% pero que si lo tenemos todos los variables en combinación pues en el mejor de los casos pues llegaremos a un 59,5 o sea un 60% de sensibilidad quiere decir que de 10 pacientes pues 6 van a tener un test positivo ¿no? entonces estos autores intentaron determinar la sensibilidad según el el estadio de la de la infección incluso pues en algunos determinados parámetros ¿no? pues fue incluso inferior cuando hay el eritema migratorio la sensibilidad nos llegó al 50% en fases agudas precoces la sensibilidad apenas era de un 35% cuando hay afectación neurológica sí que parece que puede aumentar un 87% y en artritis y problemas neurológicos pues era mayor al 90% pero aún así pues no hay casos que se escapan ¿vale? y esos son los casos difíciles y que hay que tener en cuenta y eso es lo que tiene que motivar al sector médico ¿no? a todos pues a investigar más y ver en qué podemos ayudar y contribuir al diagnóstico y con ello un tratamiento lo más certero posible entonces pues un poco así ¿no? pues ese problema es pues todos estos pacientes que aún teniendo la borreliosis de LINE pues por problema de sensibilidad de las pruebas porque sean porque sean especies de borrelia difíciles de diagnosticar por serologías y que necesiten técnicas moleculares pues se quedan un poco fuera del sistema ¿no? se sienten como esta oveja negra pues en medio del rebaño pues se han quedado fuera del sistema a pesar de que lo tienen y se quedan como en un limbo y entonces en ese limbo empiezan a dar vueltas y vueltas consultan a un especialista a otro cada uno le pone sus tratamientos la cosa no va bien y al final pues el paciente lamentablemente pues acaba generalmente y esto es así con ánimos deprimidos casi en manos desesperados en el con ayuda de psicólogos y demás pero eso siempre a mi entender es secundario pues a este problema todavía que existe de diagnóstico entonces hablarán más tarde en la sesión de nuevas técnicas bueno nuevas llevan años de uso ¿no? de técnicas de activación linfocitaria los IGRA el ISPOT me parece que va a hablar Armindab que ahora pues parece se está utilizando para el coronavirus ¿no? y técnicas pues de los pagos más novedosas bueno yo creo que lo que hay que utilizar hoy en día pues del aprendizaje que si hemos tenido alguno del COVID es que ni siquiera las PCR son 100% que necesitan una recogida de muestra adecuada que pueden variar la sensibilidad de laboratorio a laboratorio que la serología se pierden con el tiempo que tampoco una serología negativa significa no haberla tenido esto en el mundo COVID bueno yo creo que puede hacer un poco parar a pensarnos a todos ¿no? pues que estamos haciendo se necesita más investigación ¿no? más apoyo pues para tratar o tratar de diagnosticar porque yo creo que lo más importante es poner un nombre a los procesos de los pacientes para tratar de ayudarles pues si no es dar palos de ciego y que todo es para tratar de ayudar y que ninguna prueba es excluyente y que todas pues intentan ayudar unas con parecen mejor tino que otras y nada pues que es un mundo todavía a pesar de que desde el neolítico pues hay pacientes ¿no? pues es un tema pues desgraciadamente pues todavía sería muy en pañales tanto en diagnóstico como yo creo en tratamiento sobre todo hasta dónde llega la enfermedad qué papel juega con con el inicio de enfermedades autoinmunes y demás y que yo creo que es un campo de investigación enorme que ahora pues antes estaba un poco parado ahora con el COVID pues quizás un poco más pero que bueno que yo creo que se necesita avanzar en ello y demás para que gran parte de los pacientes y no todos se beneficien y nada más bien doctora muchísimas gracias por su intervención ha sido bastante aclaratoria sobre todo para quienes nos toca estudiar estudiarnos la la enfermedad y ahora voy a pasar a la ronda de preguntas no sé si dará tiempo a todas que se están planteando en el chat tenemos un máximo de 15 minutos y voy a comenzar con la primera en la cual Virginia nos dice madre con Borrelia Garini e hijo de 5 años con síntomas neurológicos con desmielinización periatral periatrial bilateral ¿qué prueba recomienda que le habría que hacer al niño? Pues yo creo que ese niño habría que hacerle un estudio del líquido cefalorraquidio con métodos ya no solo serológicos sino moleculares indagar todas las pruebas habidas y por haber como yo digo hasta las yo las llamo entre comilladas esotéricas no esotéricas son que simplemente no están recogidas en los protocolos pues así rutinarios oficiales yo indagaría hasta atrás porque si hay una causa que puede tratarse pues tiene ese niño mucho que ganar desde luego lo primero estudio del líquido cefalorraquidio con serologías y realización de PCR doctora ¿le importaría dejar de compartir pantalla y así la podemos ver mejor? Voy a ver si sí a ver espera a ver vale vale muchas muchas gracias vale paso a otra pregunta en la cual nos dice a ver nos dice Conchi que dice realmente pueden diagnosticar a un hombre de la prehistoria y a nosotros normalmente los médicos que nos deben atender nos dicen que el line en España no existe y no el line crónico que si vamos a las consultas y vamos con ese diagnóstico que nos están engañando y sacando el dinero pero está ¿está reconocida la enfermedad como line crónica? como line crónico no una de las fases de por eso a mí me gusta llamarla line evolucionado o line tardío porque el line crónico aunque lo pongan muchos médicos como tal no está bien reconocido no está bien datado si os fijáis en los sistemas de codificación tampoco lo ponen el line en España si existe existen fases tardías de la enfermedad de tiempo de duración de meses años y que bueno pues hay que tratarlas y pues yo les a los médicos que dicen que el line no existe pues pues hombre pues no es así es que sería pues ojalá no existiera pero sí sí existe desgraciadamente en España vale pues a ver bien Marí nos dice que hace una semana quien le atendió pues le dijo que eso no existía llevaba los análisis positivos de Armin Lad dice que es del sur y que las hay a millares que lo que más se encuentra es desinterés por parte de los médicos técnicos y demás responsables cree que prefieren no reconocerlas y decirnos que esto es psicosomático ¿cómo podríamos cambiar esto? Pues yo creo que poco a poco mira se ha tardado en hacer las nuevas guías de line del orden de igual lo digo mal 10 años mínimo en cambiarlas en hacer unas nuevas pruebas yo creo que con el tiempo todas estas pruebas que ahora se están haciendo pues el ispot test de fagos y demás que no tienen su reconocimiento su posicionamiento categórico como tal yo creo que con el tiempo tendrán su lugar en el diagnóstico no tengo ninguna duda y pues bueno pues os voy a decir que es muy complicado que la gente solamente nos fiamos intentamos muchas veces los médicos y me incluyo meter a los pacientes en los protocolos y no tratar de adaptar los protocolos a los pacientes yo como les digo aquí muchas veces en la consulta pues no todos utilizamos la talla 38 hay gente que utiliza la 46 o la tal y ahora mismo con el universo COVID como le llamo yo pues se está viendo que las pruebas tampoco son categóricas quiero decir las serologías pueden ser negativas y haberlo tenido sin ninguna duda las PCRs pueden ser negativas y de repente salir positivas y de repente salir negativas entonces pues bueno yo creo que con el tiempo no quedará otra que que lo tendrán que asumir poco a poco y ya está y bueno pues todo lo que sea avanzar para el beneficio de los pacientes su diagnóstico correcto y demás pues bienvenido sea que haya gente que crea en ello o no pues bueno la cosa es que que si que estén informados se informen y luego pues pues ya digan si sirve si no sirve o que den a los pacientes una alternativa a B claro pues si no tiene usted esto pues tiene esto otro y le pongan el tratamiento que considere claro bien una pregunta de de Carmen Lendinez desde aquí la la saludo nos dice Carmen ¿hay alguna manera de crear una comisión de LINE en España para que se formen médicos especializados en borreliosis? Pues yo creo que eso es a través de las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma por ejemplo a mí pues me me extraña ¿no? pues en de determinadas comunidades autónomas que pues ya veis que hay una incidencia bastante importante porque los pacientes vengan a donde vengan a tratarla incluso que no son estadios avanzados entonces bueno yo creo que sí que es imperioso ¿no? la necesidad de formación en ello gente que esté un poco involucrada o bueno pues por lo menos pensar en ello y no desecharlo o incluso gente que les ha salido una serología positiva y no hacen no se hace ni western blood ni nada se les desecha que son falsos positivos o sea yo creo que hay que pues hidragar más y tener un poco más de curiosidad en el tema bien una pregunta que se repite bastante cojo la de Karina pero es sobre las vacunas Karina nos pregunta y dice hola mi marido tiene lo que nosotros llamamos line crónico o se puede llamar long line o como le queramos persistente se cuestiona sobre la vacuna del COVID ¿qué opinión tiene usted y los riesgos? Mira yo soy yo debo de decir que yo soy pro vacunas creo que han supuesto un avance ¿no? pues para todos apenas ya no hay viruela bien de esto de la enfermedad del COVID ¿no? pues hombre genera mucho miedo son vacunas que se han hecho pues muy de repente apenas hay información y si la hay es muy pues muy polarizada tal en líneas generales salvo el antecedente de pacientes que tengan un trastorno procoagulante por falta de de proteína S proteína C antecedentes de síndromes antifosfolípidos trombosis situs infartos tal mi consejo es vacunarse ¿me oye? bien sí, sí, sí por supuesto es que yo me vacuné con muchísimo miedo y no tengo nada y lo pensé repensé bueno pero bueno no no me pasó nada tampoco tengo antecedentes pero aquellos pacientes que tengan antecedentes sobre todo de de tema trombosis y demás mi consejo es que bueno pues pues en ese caso pues que lo lo comenten con sus doctores porque hay dentro de las vacunas la parece que las hay más trombogénicas que otras entonces bueno pues ahí podría su sitio los pacientes con inmunosupresión de sistema inmunitario a 30 trombosis enfermedad cardíaca intervención cardíaca con todas las coinfecciones con un stembar de 206 ¿es recomendable la vacuna? pues yo en ese caso desde luego me lo pensaría más que nada por el antecedente de trombosis que has comentado y dentro de de todo ya os comento las hay las de RNA mensajero que parece que son cuyo efecto secundario pues aunque existe es bastante inferior a la a las de las otras marcas más trombogénicas entonces yo de esa sí que la comentaría con su médico en particular de acuerdo por el antecedente de trombosis ¿vale? Siento que no pueda responder ahora se invadió el chat de preguntas y una que recojo así como de varias de ellas y es que los pacientes que llevamos años con síntomas severos de line crónico post line etcétera ¿qué esperanzas podemos tener y con qué tratamientos? todas a ver yo soy de como yo digo yo soy de medicina tradicional ¿vale? yo creo que las infecciones se tratan con antibióticos la medicina natural suplementos tal pues yo creo que pueden ayudar pero el tronco tiene que ser a mi entender tratamientos antibióticos yo creo que hay que siempre tener una vela a la esperanza pensando en que bueno pues mira hoy en día se disponen de técnicas de diagnóstico que hace dos años pues no conocíamos o sea si usted me dijera lo de los bacteriófagos para diagnósticos yo digo pero ¿qué es eso? y sin embargo pues se hace ¿no? incluso se está investigando para tratamiento tratamiento con nanopartículas o sea yo creo que bueno esperanza siempre hay que tener yo creo que hay gente que sí que se ha curado incluso en estadios muy avanzados la gente algunos se curan o sea siempre hay que mantener la esperanza y siempre hay que siempre hay que mirar para adelante no hay que dejarse derrotar de acuerdo pues a continuación lamentando mucho que no pueda acceder a todas las preguntas le hago esta que también ha sido repetida y nos dice que nos gustaría saber su opinión sobre el incongénito o adquirido vía placentaria si es posible adquirirlo según su experiencia también por transfusión de sangre relaciones sexuales etcétera pues mira voy a comentar tengo un paciente que bueno pues tuvo hizo una meningitis linfocitaria él trabajaba de guardabosques en la zona norte de Burgos tuvo la enfermedad del aire luego hizo un cuadro neurológico como un un cuadro parkinsoniano bueno pues su mujer que era ama de casa que no salía de un ámbito no rural sino de ciudad vamos urbano se hizo el test y le salió positiva vale que igual es seroprevalencia elevada bien bueno pues tenían una niña de un año recién nacida casi el pediatra le hizo el test y le salió positivo entonces a su pediatra le surgió la duda y desde luego a mí también porque bueno pues pues sí pues igual lo de la mujer fue casualidad pero un niño pequeño no luego también hay niños con ello que bueno puede ser que les haya picado una garrapata pero bueno es complicado luego escuchando ponencias de la doctora Laura Alonso pues niños con trastornos de comportamiento autismo espectros autistas además y su relación con todas estas infecciones métodos de transmisión demás pero desde luego hace pensar y luego en estudios de histológicos pues sí que se ha visto en placenta ¿no? pues espiroquetas pues bueno todo ello hace pensar que probablemente sí por otras vías de transmisión pues lo mismo digo al final la borrelia son son espiroquetas como lectospira treponema y demás entonces pues bueno pues puede ser un mecanismo más entonces yo siempre les aconsejo a mis pacientes pues que tengan cuidado de acuerdo doctora pues muchísimas gracias por su intervención pedir disculpas a las personas que no hemos podido realizar las preguntas pues tenemos el tiempo limitado hemos comenzado un poquito tarde y me voy a conectar ya la la pantalla para para pasar a presentar la siguiente ponencia muchas gracias doctora adiós bien aún está en pantalla pero paso a presentar la siguiente ponencia que es con el doctor José Alegre Martín el doctor José Alegre es médico internista profesor de medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona jefe del grupo de investigación clínica de la Universidad del síndrome de sensibilización central en el hospital universitario en el hospital universitario Valdebron de Barcelona coordinador de la fatiga crónica y el síndrome de fatiga post-covid en el instituto aliaga del dolor hospital Pilar Quirón Barcelona miembro del comité de expertos en síndromes de sensibilización central en el departamento de salud de la generalidad de Cataluña miembro numerario en la red europea del síndrome de fatiga crónica euromene y miembro vitalicio de la sociedad americana del síndrome de fatiga crónica doctor alegre bienvenido a esta webinar muchas gracias por su participación por aceptarla y puede dar comienzo a su ponencia cuando quiera y pedirle disculpas por empezar de forma tardía y no haber podido empezar antes hola se me escucha sí está en pantalla bueno bien primero agradecer al grupo que me invitó esta invitación era entrar en un jardín complicado cuando he oído a la enferma y a la doctora pues todavía está más complicado yo voy a explicar un poco lo que yo quiero transmitir pero el tema es extremadamente apasionante en el momento actual nosotros cuando vemos vamos a revisar algo pues como ha dicho la doctora entramos en eso del puzmé y todas estas cosas entonces vemos enfermedades que están reconocidas o sea que están digamos avaladas por revisiones muy importantes la enfermedad de Lyme post tratamiento la enfermedad de Lyme crónico es un modelo de infección en el síndrome de fatiga crónica esto es una foto que he hecho de un trabajo extraordinario sobre la borreliosis una revista de gran prestigio donde explica me interesa la parte de abajo donde dice persistentes signos o síntomas y aquí pues están los signos de la enfermedad persistente los síntomas inexplicables les suenan verdad les suenan eso del recurrente Lyme del recurrente COVID-19 verdad que les suena pues bien evidentemente en este trabajo se definen los criterios de la enfermedad de Lyme post tratamiento ya parece algo muy claro ¿no? se diagnosticó y se trató criterios de inclusión y criterios de exclusión y me ha gustado mucho porque dentro de los criterios de exclusión está el síndrome de fatiga crónica con lo cual el jardín en el que me meto es grande como han comentado yo pues he trabajado muchos años en la clínica en el Vallebrón y colaboro en este momento en investigación clínica y también en el Instituto Aliaga donde hacemos mucha investigación como se ha comentado en el grupo europeo formamos parte de la red europea que la forman 27 investigadores y que en una semana verá la luz los criterios diagnósticos y cómo se tiene que tratar en Europa en Estados Unidos las cosas son de otra manera ¿esto es una enfermedad biológica o científica? pues bien el Instituto Nacional de Salud Americano concluye que hay más de 9.000 publicaciones que evidencian que el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad biológica y se acabó la discusión de si es psicológica no existe o si es psicosomática trabajamos con los americanos del grupo de Chicago comparando nuestros enfermos hemos publicado el problema en nuestras enfermas con más de mil pacientes el 63% no pueden trabajar ya se habla en España de que la fatiga en el line crónico puede afectar al 5% de la población que no no podrán trabajar estos son los consensos europeos los consensos epidemiológicos ¿qué hacen? doctor doctor disculpe que está ahora mismo compartiendo pantalla está poniendo diapositivas sí, sí ya no estoy pasando las diapositivas vale no me comunican que está en pantalla completa y no podemos ver las diapositivas que está usted poniendo no voy a pedir abajo pone compartir pantalla en un cuadrito verde voy a voy a ver si no le doy yo si no se la comparto yo uy uy si no ha ido el doctor te lo estoy diciendo pero como no me haces caso pues yo me tengo que ir ¿Hola? le escuchamos pero no lo vemos eso compartí pantalla ¿ahora ven la pantalla? no le vemos a usted pero la pantalla sí perfecto sí vamos pues a hacer un porque no ha visto ninguna diapositiva ¿verdad? no no se ha visto ninguna pues perdonen voy a empezar brevemente para tratar de primero agradecer este enorme reto para mí me están escuchando bien ¿no? sí, sí vale pues estos son los términos que he encontrado en la revisión el síndrome de Lyme post tratamiento la enfermedad de Lyme crónica y mi duda es el síndrome de fatiga crónica también lo veremos en pacientes que han pasado en Lyme bien cuando nosotros cuando nosotros revisamos la literatura vemos muy bien cómo aparece un grupo de pacientes que desarrollarán síntomas persistentes bien tienen nombres diferentes diferentes subgrupos como decía la doctora también le suena ¿no? del persistente COVID y en la literatura ya vemos el síndrome de Lyme post tratamiento existen unos criterios y esto quiere decir que se diagnosticó y se trató bien y que me gusta a mí que dentro de los criterios de exclusión está el síndrome de fatiga crónica el reto es grande como se ha comentado pues mis unidades de referencia en el Vallebrón y en el Instituto del Pilar como el grupo europeo ha progresado enormemente durante muchos años desde hace 5 años con una beca Horizon 2020 para empezar a hacer criterios diagnósticos de esta enfermedad enigmática pues bien son 25 investigadores que tienen un enorme interés en el desarrollo de estas enfermedades en Estados Unidos es una enfermedad que allí fue diagnosticada que allí está refrendada por grandes como Anthony Fauci el asesor de todos los presidentes americanos y allí trabajan con la evidencia 9000 publicaciones acreditan que esto es una enfermedad biológica no creo es icosomática no no en medicina existen unos criterios y las creencias no forman parte de la investigación bien trabajamos con los grupos americanos del grupo de Chicago como los enfermos tienen otro perfil como nuestros pacientes tienen un primer problema muy grave que es el problema del trabajo van a tener muchas dificultades para trabajar el grupo de expertos que va a hacer una va a sacar enseguida el trabajo de cómo se tiene que trabajar en toda Europa y qué hacemos nosotros cuando viene un paciente a la consulta y refiero un cuadro de cansancio desde que se levanta por la mañana bueno pues nosotros lo que hacemos es aplicar la docencia que en Vallebrón me enseñaron en interna y yo también he conseguido es el primer hospital en España donde los mejores números del MIR hacen interna de todas las comunidades eso es un orgullo para mí decirlo en nombre del hospital pues bien aquí empezamos por lo que siempre hay que empezar historia clínica exploración física datos de laboratorio radiografía y valoración por el psiquiatra pero en medicina ahí me explicaron en el año 78 que el único objetivo es la historia clínica vamos a dejar de llamar a los síntomas subjetivos porque sí que lo son pero el enfermo es lo que nos explica y nosotros nunca dudaremos de cuando una enferma tiene la regla y le duele la barbilla pues exactamente igual ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? fácil el enfermo se levanta agotado por la mañana desde hace más de 6 meses importante por la mañana está absolutamente cansado cuando se levanta y va a empeorar con el reposo esto es un síntoma muy importante el sueño no repara y tiene torpeza mental una nube cognitiva ya veremos qué es eso tiene síntomas inflamatorios les duelen los músculos y cuando hacen un ejercicio no lo toleran se ponen peor pues bien cuando el enfermo tiene fatiga por la mañana sueño que no repara alteración en la concentración de la memoria y el ejercicio no lo tolera tendrá un síndrome de fatiga claro esos son los criterios importantísimo importantísimo una enfermedad que se diagnostica por criterios clínicos igual que la migraña si la exploración neurológica en la migraña es normal la sociedad americana de neurología no está de acuerdo con que se haga una exploración de imagen en medicina la historia clínica siempre es la que va a mandar siempre a la historia clínica en medicina yo como internista tengo muchos enfermos que no sé lo que tienen pero nunca les digo esto es un virus es que es mujer o es que está pasando un estrés estos diagnósticos a mí nunca me los enseñó nadie entonces ¿qué vieron los canadienses? que el enfermo explicaba 150 síntomas cansancio intolerancia problemas del sueño dolor y esto es lo que hemos visto a lo largo de las revisiones de los criterios se le dio muchísima importancia a a la afectación post ejercicio que esto lo he visto poco reflejado en los enfermos después del tratamiento pero quizá no se valora bien este síntoma o habrá que valorarlo mejor y el grupo americano propuso unos criterios más sencillos cansancio cuando se levanta malestar sueño que no repara problemas a nivel cognitivo y neurovegetativo pues bien vamos a ver ahora ¿qué hemos visto o qué cosas he encontrado yo en la literatura que pueden ser de interés? pues bien cuando se comparan los enfermos con síndrome de fatiga crónica con el lupus y con las personas sanas hay una serie de diferencias en los síntomas pero cuando se comparan con los enfermos con la y después del tratamiento no hay ninguna diferencia en los diagnósticos esto es extraordinariamente atractivo nosotros estamos trabajando con el big data con la inteligencia artificial para conocer en esta enfermedad los diferentes grupos que vamos a ver el diagnóstico ya está hecho ¿qué habrá? habrá clústeres habrá diferentes enfermos y dentro de nuestra serie de enfermos ya ahora cerca de 3.000 vemos que hay diferentes subgrupos de enfermos esto es tremendamente importante siempre estudiamos en estos enfermos la fatiga con elementos de medida cuestionarios de fatiga y vean ustedes los pacientes cómo puntúan respecto a los años es algo increíble cuando nosotros vemos algún trabajo de la literatura pues resulta que sí que también se ha visto cómo es la fatiga en el line post tratamiento muy mala está muy alterada la fatiga en estos pacientes y perdón en esta diapositiva de aquí vemos los enfermos con síndrome de fatiga crónica y aquí los enfermos con el line crónico o sea que vamos por buen camino ¿cómo es la calidad de vida de nuestros enfermos? pues bien la línea naranja sería una persona sana y esta es una línea de nuestros enfermos terrible deterioro en la calidad de vida y qué pasa cuando lo miramos en diferentes grupos pues el SF36 en la función física estos son los enfermos y estos son los enfermos con Lyme después del tratamiento o sea que vamos en principio por buen camino ¿qué pasa con el sueño? ¿qué pasa con el dolor de cabeza? es un problema casi universal tienen piernas inquietas tienen dolor de cabeza y dormir es tremendo aquí tenemos un cuestionario que mide la calidad del sueño en trabajos que hemos publicado una vez más grandes diferencias entre enfermos y sanos y en los enfermos con Lyme después del tratamiento se han hecho estudios claro que sí y en la misma exploración vemos cómo aquí están los pacientes con fatiga y aquí están los enfermos con Lyme después del tratamiento antibiótico seguimos por buen camino estos enfermos nuestros enfermos tienen mucha patología muscular dolor debilidad intolerancia al ejercicio no he visto que se hayan hecho trabajos de intolerancia al ejercicio sí que tengan mucho dolor los enfermos que después del Lyme y el tratamiento han tenido esto nosotros lo que vemos en nuestros enfermos es que cuando hacen un ejercicio no consumen oxígeno estos son las personas sanas y estos son los pacientes no entra el oxígeno dentro de la célula además cuando hacen una una respiración la ventilación que es el elemento fundamental para respirar tampoco es igual esto es una persona sanación de ejercicio y esto es un enfermo con fatiga donde está la anarquía ¿qué libera el mal? libera el mal una asociación que se llama el óxido nítrico no es el lactato es el óxido nítrico ¿qué le pasa en el cerebro? y esto está muy bien referido en los pacientes con que han hecho enfermedad de Lyme después del tratamiento alteraciones de la concentración de la memoria inmediata les cuesta leer no pueden procesar les cuesta hablar esto está bien referenciado ¿qué hacemos? pues tesis doctorales proyectos diseñamos escalas para valorar el bloqueo cognitivo y estudiamos la atención estudiamos la cómo se procesa la información estudiamos la memoria visual la función ejecutiva o sea estamos dándole valor a digamos las pruebas que van a medir pero el diagnóstico lo hace repito la historia clínica cómo resuelve problemas cómo hace cómo trabaja la función motora y nos acercamos a la investigación la neuroimagen cómo el cerebro tiene zonas extraordinariamente hiperactivas ¿qué se ha visto? que tienen inflamación de la glía son unas células que están en el cerebro que se consideraban que lo único que servía era para unir neuronas pues no en el síndrome de fatiga crónica está aumentado y hay trabajos que demuestran que existiría una atrofia de ciertas áreas del cerebro y en un trabajo reciente de enfermos con line después del tratamiento el estudio con PET demuestra que hay zonas del cerebro que demuestran hiperactividad de la glía esto es muy importante en las áreas complejas el papel de la neuroglía y lo van a oír ustedes también en la enfermedad del aire van a tener cantidad de fenómenos de hipersensibilidad que les van a acompañar y esto es tremendo sensibilidad a alimentos intolerancia a gluten lactosa fructosa sensibilidad química múltiple esto es una enfermedad cruel los enfermos cuando huelen un producto empiezan a tener cansancio torpeza mental y hacen síncopes esto les ha ayudado el COVID porque ahora ya no pasan vergüenza con la mascarilla algo tendría que representar este mal bicho que ha llegado y podemos medir bien lo que es la sensibilidad química en diferentes escalas existen test para medir la intolerancia a metales que no es saber la cantidad de plomo que hay en la sangre cómo reaccionan los metales a los linfocitos hipersensibilidad fármacos esto va a producir mucha limitación una enfermedad nueva el síndrome de electromagnetismo los pacientes cuando están en contacto con móviles con diferentes elementos como puede ser microondas o esto aparece un problema de electromagnetismo y esto es un problema ahora vamos a ver un problema muy serio que es que falla hemos quedado el sistema nervioso central el sistema nervioso periférico y ahora vamos a ver que falla el sistema nervioso vegetativo se encarga de mantenernos de pie se encarga de hacer de vientre de ir a orinar de enfocar de tener deseo sexual de llegar a una relación íntima al final es un sistema complejo que es muy difícil de estudiar pero nosotros hemos visto que estos enfermos cuando tienen más alteración tienen más frecuentemente fibromialgia el cerebro les funciona peor y tienen más fatiga ¿cómo se estudia? es complicado hay que estudiar el intestino la vejiga el sueño un electromiograma ya tenemos otro cuestionario que nos permite saber cómo está de enfermo el sistema vegetativo y una vez más vemos las diferencias enormes entre los pacientes y los controles gracias a un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Barcelona el Fútbol Club Barcelona y la Universidad Autónoma disponemos de un sistema sencillo a través de una cinta que se pone en el toras y podemos ver cómo se modifica la variabilidad de la frecuencia cardíaca una vez más las diferencias entre los controles y los enfermos esto sería un registro de la frecuencia cardíaca en variación de una persona sana y esto y esto de aquí sería el de un enfermo donde prácticamente no hay variabilidad esto tiene un enorme impacto en estos momentos en el mundo de la fatiga en el deportista de élite nosotros hemos hecho un trabajo pionero publicado con un grupo de especialistas en biorritmos y hemos demostrado que el ritmo circadiano de los enfermos está muy alterado pedimos ayuda el año pasado al ministerio y nos han donado una beca de 160.000 euros para estudiar esto los enfermos por la noche están hiperactivos por el día no y eso puede explicar muchas de las cosas que nos están pasando y podemos además poder trabajar en muchas cosas que pueden ser dianas terapéuticas tienen muchos síntomas que sugieren que la respuesta inflamatoria está alterada les duelen las articulaciones tienen las manos hinchadas hacen décimas les duele la garganta tienen ganglios infarmados pero si esto era poco el síndrome de fatiga crónica tiene unos amigos malos que le van a acompañar son lo que se llaman los fenómenos comórbidos la fibromialgia que hay gente que la confunde es increíble que se confunda es una enfermedad primaria del dolor y que condiciona una alteración grave en la calidad de vida el síndrome seco que no es un síndrome de Skegler es un síndrome seco no hay anticuerpos antirroentilab la endometriosis re inmune la disfunción de la mandíbula la patología del tiroides la hipermovilidad la disminución de la vitamina D estos son trabajos del impacto del impacto de la fibra de otros fenómenos como el violencia de un enfermo va a costar muchas horas y muchas pruebas van a tener alteraciones en los ligamentos del cuerpo tendones columna planta del pie epicundilitis túnel carpiano van a desarrollar un síndrome metabólico obesidad colesterol triglicéridos diabetes por eso siempre la fatiga se ha estudiado bajo el perfil de la medicina interna por su carácter global a nivel psicopatológico tienen algo que ellos tampoco se explican que es una ansiedad generalizada crisis de ansiedad crisis de pánico pero yo no he visto ningún paciente con síndrome de fatiga crónica que tenga apatía síntoma importantísimo en la depresión al 30% están diagnosticados de depresión mayor grave rebelde al tratamiento este grupo europeo consideró que en estas enfermedades complejas eran muy importantes los fenómenos comórbidos y al grupo de Javier Santos del Vallebrón que yo colaboro con ellos el año pasado se les dio una beca para estudiar este tema con mucho dinero y ya vemos en trabajos de la borreliosis cómo se propone trabajar con los pacientes que tienen persistentes síntomas después de la infección y se habla de la exploración física una historia médica no excluir venga excluir otras enfermedades y que pocas cosas específicas dicen bien ahora voy a pasar a algo que les va a interesar mucho empezamos a trabajar con la enfermedad hay un grupo que va a hacer tratamiento multidisciplinar es inconcebible si no y que vimos vimos muchas sorpresas vimos que además del síndrome de fatiga crónica veíamos enfermos que hacían fatiga después de sobrevivir del cáncer veíamos enfermos con fatiga en esclerosis múltiple enfermedad de Crohn cohetes ulcerosa veíamos en infecciones que ahora veremos y en el síndrome de sobreentrenamiento cada uno con sus grupos parece que estábamos haciendo algo diferente o no bien no no estábamos clasificando a los enfermos y veíamos los diferentes desencadenantes que tenía la enfermedad bien hacia dónde vamos y por qué se produce la fatiga pues bien esto es una diapositiva que me dejó la profesora Hussler del Centro de Enfermedades de Atlanta donde se regula todo el trabajo que se hace en el mundo en esta enfermedad y habló de la genética tenemos más de 500 familias el sistema nervioso central el nervioso vegetativo la actividad inmune y este tema tan interesante los desencadenantes qué importancia tiene eso bien ha sido estudiado muy bien la fatiga después de este invar citomegalovirus herpes 6 el XMRV enfermos con clamidia candida albicans y aquí pues me he atrevido a poner la burrelia burdoferi pero perdonen si la tengo que quitar o no vamos a ver si luego llegamos a algún punto desde luego este trabajo en el 2012 nos hacía reflexionar sobre un tema hay muchos médicos que saben de la infección por enfermedad de Lyme hay en microbiología en muchas enfermedades hay grandes expertos estudiando pues los test diagnósticos los test serológicos los test microbiológicos lo que se conoce de las bacterias las especies que hablaba de la doctora y luego hay grandes clínicos en interna en infecciosas en otras especialidades que saben muy bien cómo se diagnostica pero alguien se ha preguntado por qué una un microorganismo puede producir tantas formas de enfermar esta es una pregunta que yo me hice en 1989 y por eso estoy en esta reunión el síndrome de fatiga post COVID pues el Washington Post el 30 de mayo nosotros en Europa el 13 de junio el Daily Graphica el 12 de mayo en la vanguardia comenté este tema y el profesor Trillo en epidemiólogo catalán está hablando mucho de este tema ¿qué conocemos? pues que el Stenbar un virus y coxiela desarrollan fatiga dolor alteración cognitiva en la evolución la encefalitis del Nilo que se ha vivido un brote en Andalucía este año o el año pasado el 12% fatiga dolor alteración cognitiva el ébola el 90% de los supervivientes desarrollan un síndrome post ébola con fatiga sueño no reparador dolores y afectación de la UVA como comentaba la doctora qué interesante y los coronavirus pues bien estos que nos han llegado ya habían llegado a oriente unos años antes y hay trabajos del primer coronavirus el SARS que prácticamente desarrolla fatiga en la fase inicial produce más mortalidad que el tipo que estamos viviendo nosotros ahora pero un porcentaje de enfermos hicieron fatiga no podían dormir tenían dolores musculares y lo mismo pasó en otros trabajos que experimentaban lo mismo o ya con el segundo coronavirus que es el MERS casi el 40% desarrollaron un síndrome de fatiga crónica es decir que la infección es un desencadenante del síndrome de fatiga crónica es algo indiscutible nosotros hemos visto experiencias tristes por ejemplo infectados por el virus de la hepatitis C después de radicar el virus con los nuevos tratamientos la fatiga no se modifica y las alteraciones de neuroimagen tampoco y he visto algún enfermo infectado por babesia algo que co-infecta mucho a la enfermedad por borrelia y después del tratamiento la fatiga con lo cual importante lo que comentaba un oyente los antibióticos no lo resuelven todos y eso es muy importante en medicina claro que hemos de eliminar o tratar de eliminarlo pero que ha pasado con el que ha encendido la bombilla ese habrá que regularlo con otras cosas y no me gusta la polémica la compañera lo ha hecho excelente bien nosotros trabajamos a nivel de la inmunidad el virus sería un desencadenante el sistema inmune crea problemas con un laboratorio de enorme prestigio que es Ilse y Kaiser tenemos publicaciones donde se ven que las proteínas de las células del sistema inmune son muy diferentes en el síndrome de fatiga crónica y en las personas sanas el doctor Castro que está dentro del grupo de investigación básica del Vallebrón es miembro del grupo de biomarcadores en Europa estamos trabajando con moléculas que se expresan en la sangre y nos dicen lo que hay dentro de las células ha podido hacer una incursión en el grupo de Nueva York que les han donado 11 millones de dólares para trabajar para ese trabajo tan interesante sobre moléculas que se expresan dentro de las células y que las podemos medir en la sangre trabajo reciente de todo el grupo con la Universidad de Miami como los micro RNA son diferentes también se han descrito ya alteraciones inmunes en el paciente con Lyme después del tratamiento alteraciones de las células T de citoquinas de expresión unas están muy por encima y otras están muy por debajo publicadas en revista de enorme prestigio se conoce ya la firma inmune del síndrome de fatiga crónica y que interesante se ha estudiado la proteómica en el líquido cefalorraquidio en la enfermedad de la impost tratamiento y el síndrome de fatiga crónica y aquí es curioso como han encontrado que existirían diferentes proteínas pero que todas hay que trabajar que viene en una enfermedad psicosomática curiosa que no sabemos lo que es que el enfermo está como escondido vamos a tener que estudiar el líquido cefalorraquidio y hacer una punción lumbar pues claro que sí esto es algo importantísimo en cualquier enfermedad que un internista vea que hay un problema neurológico se planteará hacer una punción lumbar claro que sí a nivel a nivel del metabolismo de las proteínas del metabolismo ya se sabe qué proteínas condicionarán de una manera importante las alteraciones en esta enfermedad y la microbiota la microbiota que son la afrointestinal está alterada y se relaciona con los niveles de fatiga pues muy bien la microbiota también se ha estudiado en el síndrome de Lyme post tratamiento y es tremendamente interesante existe un predominio de una bacteria en el colon que es la butia y las digamos las proteínas que hay en estas bacterias diferencian muy bien al enfermo del sano y el enfermo que ha estado en la UCI o sea que hay muchas cosas que se están investigando a la vez en las mismas enfermedades y nadie duda que un agente infeccioso intracelular induzca un síndrome de fatiga crónica estos enfermos dicen yo no puedo pelar patatas no me puedo peinar a veces me cuesta ducharme bueno falla la mitocondria que es donde está la energía y que hemos visto en trabajos nuestros que no hay coenzima Q10 ATP y hay mucha inflamación cuando nosotros al paciente le damos coenzima Q10 mejora de estos temas amigo el coenzima Q10 no es una molécula biológica no es una molécula del metabolismo mitocondrial pero no tiene la condición de fármaco ojo con eso de los tratamientos alternativos yo he estado en Japón y la fisiología animal de la acupuntura es un campo de investigación apasionante pero ojo la formación de la persona con acupuntura en Japón y en China es de cuatro años es como si nuestros hijos hacen ingeniería recientemente hemos conocido a un grupo de grandes sabios están en el instituto de bioingeniería de Cataluña estos señores físicos ingenieros matemáticos han diseñado el músculo normal sin biopsia podemos utilizar el suelo de nuestros enfermos y enfrentarlos con resultados muy espectaculares y el grupo de la Universidad de California ha puesto de manifiesto como con bioingeniería podemos estudiar las células del organismo sin necesidad de biopsia esto es la nueva medicina con lo cual cuando nosotros vemos los paneles de síndrome de negría central vemos que nuestros enfermos tienen fibromialgia fatiga intestino irritable migraña disfunción de la vejiga problemas de articulación o sea este mecanismo es anómalo y sabemos algo del tratamiento de nuestra enfermedad pues bien hay evidencia de la terapia de ejercicio físico hay evidencia de la terapia cognitivo-conductual siempre a nivel individual y sabiendo el grado de deterioro cognitivo y alteración física bien hemos dicho que a veces no es suficiente eliminar la bacteria o el virus si es que tenemos suficientes elementos para decir que se ha erradicado y esa es otra historia pues bien en la inmunomodulación hay un futuro enorme y hay cantidad de moléculas todas biológicos que se están preparando nosotros a través de estudios con el grupo belga vimos que la vía de la RNA será una vía anómala y con Grifols que tiene una molécula que es la alfa-1 antitripsina vamos a plantear un ensayo clínico para bloquear esta vía que interfiere en el interferón que tanto se ha hablado en el COVID para mejorar el grupo americano ha desarrollado una molécula que es el rintetolimod que tiene algo interesante y es que es un antivírico y además es inmunomodulador no solamente eliminaría el virus sino que además regularía esa luz que ha encendido a puñetazos el virus o el microorganismo y el organismo quiere defenderse el rituzimab también se ha ensayado y se da en tratamientos individualizados y el trabajo que hay en una enfermedad hematológica rara que es la hemoglobina de protección de los dunos con el iculuzimab son muy interesantes porque afecta una serie de vías nuevas que tiene esta molécula y que podrían condicionar que la fatiga pudiese regresar pudiese mejorar bien cuando nosotros vemos en las guías de la borreliosis de Lyme vemos como ha dicho la compañera profilaxis eritema migrans la neuroborreliosis la artritis de Lyme esta forma el ACA el linfocitoma de la borrelia y en cada una pone unas cosas que hay que hacer y cuando habla de síntomas después del tratamiento primero hemos sospechar que no se ha tratado bien después que no ha sido suficientemente largo por eso para mí les prometo ha sido un reto yo quiero que esto sea un inicio de hacer proyectos de investigación y nuestro objetivo es que Lyme después del tratamiento antibiótico porque uno debe ser correcto está hecho por grandes especialistas yo no soy un especialista en esta enfermedad pues será un modelo y hemos de pedir a todas todo lo que podamos hacer mucho dinero a nivel de todo lo que es son donaciones para investigar porque con lo que he revisado el tema tiene tela en Estados Unidos hay registros de enfermedad de Lyme nacionales con más de 30.000 pacientes bien fenotipados o sea eso a ustedes les tiene que ilusionar yo he venido aquí con mi visión internista les he explicado algo nuevo pero que ustedes en síntomas conocen y quizá estas cosas cambiarán dice el muy persistente dice creo que no hay que seguir con el tratamiento antibiótico y pone síntomas inexplicables y pone un interrogante lo cual agradezco muchísimo que se me invitase yo pude haber cogido pues alguna borrelia yo nací en un pueblo de Teruel con muchas ovejas mi padre tuvo cuatro broces de brucelosis yo hice una infección aguda por brucela es un pueblo endómico y así empecé yo y como ¿en qué fase estamos ahora? pues bueno intentamos ver sin que se den cuenta si hay un lobo en el rebaño y por mi parte nada más ha sido un placer hola hola sí, sí, sí aquí estoy ¿se ha oído? ¿se ha visto bien? sí, sí se ha escuchado perfectamente se ha visto perfectamente si si quiere puede quitar el compartir pantalla para que aparezca solo usted porque voy a pasar a una ronda de preguntas está compartiendo pantalla dejar de dejar de ahí perfecto está entonces pues voy a pasar a hacer las preguntas con el tiempo que nos permiten que son unos 15 minutos aproximadamente a ver la pregunta es nos dice María José terapias como la cognitiva conductual que dice que es el camino están claramente vinculadas con la enfermedad psicológica o psiquiátrica es decir está afirmando que la encefalomielitis miárgica síndrome de fatiga crónica LINE etcétera es un trastorno mental bueno respuesta en las guías del infarto agudo de miocardio es tan importante las pautas de ejercicio físico marcado puesto la terapia cognitivo conductual quiere decir voy a aceptar mi limitación y la aspirina ha entendido usted terapia cognitivo conductual no tiene nada que ver con que esto sea psicológico es una terapia que el especialista va a enseñar va a enseñar al enfermo a convivir con que ahora no puede leer y eso es la terapia cognitivo conductual no que esto es psicosomático en todas enfermedades crónicas es importante trasplantados todas enfermedades crónicas el enfermo tiene que asumir la limitación en manos de un especialista para que no catastrofice para nada no me he explicado nada bien la terapia es un arma fundamental en todas las enfermedades complejas que consistiría en muchas cosas pero una de ellas es aceptar la limitación pero esto no quiere decir nada yo no he hablado en ningún momento de la encefalomitis mirar si que has dado cuenta yo hablo del síndrome de fatiga crónica ¿la terapia conductual se enseña a que creas que no tienes dolor? no la terapia cognitivo conductual yo no soy psicólogo lo que hace es es enseñar a convivir con las limitaciones de la enfermedad el dolor existe y yo no entiendo ese concepto vamos a ver si ahora nos damos cuenta que no estamos amarillos histéricos que ahora no nos duele la barriga no no el dolor está ahí yo creo que no tiene nada que ver con esa técnica de acuerdo nos pregunta por aquí Anónimo dice ante los síntomas persistentes antibióticos sí o no bueno yo he dicho tres cosas no soy un expert en el AIM sí que alguna vez me han preguntado desde la administración ¿Usted ha descartado la enfermedad de Lyme? Bueno, nosotros hicimos un estudio de serología en el hospital en un grupo aleatorio de pacientes con síndrome de fatiga crónica y ninguno tenía anticuerpos contra la borrelia. Pero ojo, el grupo de Bélgica demostró que el 30%. Yo creo, el mensaje mío es que el tratamiento antibiótico es imprescindible. He revisado muy bien cuánto tiempo hay que tratar, qué fármacos hay que dar. Todas estas historias de si atraviesa la barremata encefálica, que son muy importantes, yo creo que los síntomas persistentes del Lyme, cuando el enfermo lleva ya un tiempo con estos síntomas, yo creo que ha recibido de manera correcta un tratamiento antibiótico. Si bien es verdad que en algún estudio en el que se hizo un tratamiento corto o no se hizo, por ejemplo, pues fármacos que atraviesen la barremata encefálica, pues quizá sería discutible. Pero mi mensaje ha sido que para tratar los síntomas persistentes en el Lyme hay que dar algo más que antibióticos. De acuerdo. Pregunta Israel si está previsto que hayan equipos médicos conjuntos en investigación de síndrome de fatiga crónica y Lyme en España. ¿Por qué en Estados Unidos hay una visión más avanzada del Lyme y aquí en Europa cuesta tanto que se reconozca la relación entre la sintomatología y la enfermedad del Lyme? Bueno, yo creo que la doctora ha planteado cosas. A los médicos se nos enseña la medicina, yo soy profesor, de una manera muy conceptual, muy categórica para que el estudiante tenga criterios. Luego, el estudiante ve que tiene una neumonía delante y no tiene ni tos ni fiebre. Ha tenido un problema de desconexión, se ha desorientado. Pues claro, en la medicina simple, a ver, a usted le ha picado una garrapata, ha tenido lesiones en la piel, bueno, pues resulta que, bueno, pues no sé, que la serología es negativa, pues matemático, no tiene un Lyme. Ha quedado claro que eso no es así. En Estados Unidos hay registros de enfermedad del Lyme con las diferentes formas que ha explicado muy bien la doctora, incluyendo la persistente post-tratamiento. No sé si hay grupos de trabajo en conexión con el grupo de fatiga crónica, pero se le preguntaría a Nancy, que es muy probable que sí. Ellos están muy interesados en ello porque ha habido epidemias de síndrome de fatiga crónica en diferentes zonas que se ha atribuido a un microorganismo, que no sabían cuál es. Y yo, desde luego, que vaya, que la manera de lo posible, a través de la Sociedad Española de Medicina Interna, mis amigos de infecciosas y los grupos que hay, por descontado, que me encantará, no, coordinar, no lo sé, trabajar con ellos. Yo sí, estoy convencido que los síntomas persistentes del Lyme compartirán muchas cosas del síndrome de fatiga crónica y los beneficios de esta enfermedad se reportarán. Pero ustedes tienen un problema muy tremendo y es que el diagnóstico me ha quedado claro que es muy difícil. Estoy ansioso de escuchar al siguiente conferenciante a nivel de laboratorio, a nivel clínico. Pues evidentemente existen síntomas de sospecha, pero los otros quedan un poco relegados. Yo creo que se ha de luchar por los criterios diagnósticos bien establecidos, por hacer un diagnóstico de precisión en microbiología, eso siempre es necesario. Pero bueno, ya le haré preguntas luego si me dejan al siguiente compañero. La doctora lo ha hecho muy bien y creo que es muy importante que sí, que haya grupos. Yo, por mi parte, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Después lo iba a matizar cuando presentara al doctor Armin Swackbach. Las preguntas para esa ponencia, para fin de que se pudiera traducir, ha sido grabado previamente en inglés y se ha subtitulado en español. Por lo cual, cuando se haga la ponencia, las preguntas que tengan tanto los doctores que han participado como las personas que están asistiendo a este webinar, la tienen que, ahora lo escribirá Isabel, mandar al correo electrónico de coordinación de genes. Isa, por favor, escríbelo para que puedan copiarlo por si no lo entienden bien. Es coordinación arroba de genes punto es. Ahí se recogerán todas las preguntas para el doctor Armin y se contestarán posteriormente. Bien, voy a hacer así dos preguntas que engloban varias de ellas, porque las he ido mirando y algunas coinciden más o menos preguntando lo mismo. Y una es que si usted distingue síndrome de fatiga crónica como una enfermedad y encefalomielitis miagológica como otra patología diferente. Las diferencias. Bueno, yo aquí no puedo opinar. Yo siempre he trabajado con el síndrome de fatiga crónica desde el año 94, que es el profesor Fukuda. En Estados Unidos todos les llaman el síndrome de fatiga crónica. En Inglaterra le llaman encefalomielitis miagológica. Y evidentemente, pues hoy, cuando nosotros publicamos un trabajo, si entran en PutMed y ponen mi nombre, verán que se equipara. Yo creo que son dos procesos, en mi opinión, muy paralelos y por qué no decir que serían lo mismo. Lo que no tiene sentido es ir cambiando el nombre de las enfermedades. ¿Qué enfermedad es mentira? Es mentira el SIDA. El SIDA es mentira. El SIDA es una enfermedad por VIH. Los expertos en VIH no llaman SIDA, llaman enfermedad por VIH. Y ahora que le cambiamos el nombre al SIDA, no sigue llamándose SIDA aunque sea una enfermedad. No es un síndrome. Pues, ¿qué es que manía con cambiar los síndromes y liarla? Yo siempre hablo del SIDA y de fatiga crónica y creo que son dos procesos iguales. De acuerdo. Por otro lado, me transmiten felicitaciones por la ponencia que ha hecho, que es excelente la investigación y que lo está explicando muy bien. Y preguntan si es posible un estudio de tratamiento celular con voluntarios por su parte de enfermos de la AIM en España. Bueno, la pregunta es muy clara. Yo creo que de genes nos conseguirá dinero para hacerlo. Para comparar pacientes con sanos, personas que hayan sido diagnosticados por especialistas en, vamos a llamarle, en la impersistente, y el síndrome de fatiga crónica. Si disponemos de dinero, por descontado que sí. De acuerdo. Pues, a ver que me conecto nuevamente porque ya se me repiten las preguntas y nos falta la otra ponencia que es de media hora. Y, nada, agradecerle que haya aceptado participar. Es la primera vez que le tenemos en una webinar de la AIM. Y, bueno, en algunas de las preguntas también me han dicho que para contactar con la unidad que usted lleva, por la seguridad social… Yo les pasaré mis datos, mi correo, para que se pongan en contacto conmigo, que tengan contacto directo conmigo, para tratar de ver cómo podemos trabajar el tema. Decirles que para mí ha sido un reto. Llevo una semana dedicado a esta sesión, porque enseguida vi que era un reto. Y es muy importante construir. En esta enfermedad, como en todas complejas, existe gente que destruye. Trabajos publicados en el Lancet están mal hechos. Hostia, qué problema, ¿no? En el Lancet, mal hechos. O sea, ¿por qué se destruye? Yo estoy abierto a todo. Qué difícil es diagnosticar a un enfermo de la AIM y para mí me ha significado un reto. Vaya, no he encontrado yo en este momento la respuesta a lo que me preguntaba la administración. ¿Usted ha descartado infección de la enfermedad de la AIM? No he encontrado. No he encontrado. No puedo decir no tiene un LAIM en mis pacientes. En muchos no, porque, bueno, es una cosa que es dificilísimo de averiguar. Les felicito porque ha sido un reto. Estaremos en contacto y por descontado que todo que sea colaborar lo voy a hacer. Que se pongan en contacto conmigo, ¿vale? De acuerdo. Pues tomamos nota desde DGNES y nada, muchísimas gracias por su intervención. Ya puede, si quiere cerrar, que voy a pasar a la siguiente ponencia. Perfecto. Gracias. A ver, ya está el doctor cerrando. Bien, a continuación, si puede cerrar la cámara, doctora Alegre, por favor. Gracias. Bien, a continuación voy a presentar al doctor Armin Schwachbach. Como repito que con el fin de que se pudiera traducir, se ha grabado previamente en inglés y se ha subtitulado en español. Les vamos ahora a poner un vídeo. Y cualquier cuestión que tengan sobre esta última ponencia nos la pueden hacer llegar a través del correo coordinación arroba de genes punto es. Se le trasladarán las preguntas al doctor y nos contestará en otro momento. Les presento al doctor Armin Schwachbach, que es un doctor en medicina y un especialista en medicina de laboratorio y enfermedades infecciosas de Augsburg, Alemania. Lleva trabajando más de 20 años en el campo de análisis clínicos para el diagnóstico de la borrelia burtoferi y sus coinfecciones. En este tiempo ha analizado la sangre de más de 50.000 pacientes para detectar enfermedades transmitidas por garrapatas e infecciones múltiples. Muchas gracias al doctor y a su ponencia, aunque sea de forma subtitulada, las preguntas, como ya he dicho, las envían al correo. Isabel, cuando quieras. Hola a todos, gracias por la invitación de la organización de la organización de Lyme y co-infectiones y también de la organización de la organización de rare diseases en España, rare enfermedades y rare enfermedades infecciosas. Hoy quiero hablar sobre las complejidades de moderno laboratorio en la enfermedad de Lyme. La primera es el ILLISBOT, la segunda es el ILLISBOT, la segunda es el ILLISBOT y la última es el TICPLEX test. Mi nombre es Armin Schwarzbach, soy un médico doctor, así que he tratado alrededor de 1,000 o 2,000 pacientes con Lyme. La primera es el ILLISBOT y la ILLISBOT y la ILLISBOT. La segunda es la primera es el ILLISBOT, la primera es el ILLISBOT, la primera es el ILLISBOT y la primera es el ILLISBOT. La primera es el ILLISBOT y 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 la approved the illis spot or the t-cell spot or interferon gamma release essays for tuberculosis and they said in this recommendation and their guidelines fda a positive result suggests that an infection is likely a negative result suggests that infection is unlikely and what is really good we have all results within 24 up to 48 hours the illis spot essay is a robust highly reproducible data system test system and can be retested to gain additional information in follow-up essays so it's a ce certified and ivd registered test which is important as next year we will get european guidelines that it is not allowed in laboratories to do laboratory tests without ce certification and ivd registration this is also the baseline for accreditation and in the book in 2018-12 they said the test in the two essay system illis spot and cd57 cell count i know in spain you do a lot of cd57 cell counts complement each other in the quest to understand t-cell mediated immunity in vivo so the illis spot or interferon gamma release essay reflects the current t-cellular activity of bacteria and viruses how long can it reflect it can reflect up to eight weeks maximum because it is based on the lymphocytes from your blood stream and the lymphocytes survive around maximum eight weeks in your blood stream so no longer this is an example of borrelia illis spot laboratory test report you can see a full active infection with borrelia bogdorferi which is the reason the pathogen for lyme disease the results of the illis spot tests are an indication for a current actual actual cellular activity against borrelia bogdorferi 15 16 10. really important also to check for lfa1 its 10th result this can mean this patient is suffering from lyme disease and also autoimmune disorders i mentioned before in this book that it's helpful in autoimmune disorders the 10th result is important so in this patient you need to check the lfa1 which is the lfa1 which is our own body protein from rheumatologist they know or should know about that and it's named a shared epitope with borrelia bogdorferi and this is really highly associated with autoimmune diseases collagenosis rheumatoid arthritis or vasculitis so you need to check this if you see a result of 10 or a positive result or borderline or weak positive result on the other end we have also borrelia bogdorferi full antigen positive with 15 and the osp mix positive with 16. what does that mean the full antigen is from the b31 reference strain this is from borrelia bogdorferi which makes a lot of muscle and joint problems this is the main common strain in america and usa but also in europe we have that and the other the peptide mix in this patient is 16 positive the result and the mix is a mixture from sensostricto of celia and garenia garenia makes a lot of neuroboleosis so these are patients with chronic fatigue and also neurological symptoms let me name it cognitive dysfunction forgetfulness also burning hand burning feet numbness so they have a lot of sensitivity problems also neuropathies so they have a lot of issues maybe somehow like multiple sclerosis daily spot helps you during antibiotics or other therapies why because as i mentioned the lymphocytes survive maximum eight weeks in your bloodstream but the antibodies they persist over months or years so they are not really helpful the t-cellular immune response the t-cellular immune responses are short reacting in this and you can see that we can monitor our patients we name it a staging process as we do it in cancer with cancer antigens and so we can monitor patients with the illy spot with a t-cellular immune reaction not the antibodies the illy spot also shows you if a therapy is successful or not successful if therapies are successful illy spot is getting negative if therapies are unsuccessful illy spot stays high positive so they named it so they named it a new game changer we have a new game changer we have a lot of words like game changers i don't think it's good to say every test is a game changer we have now this what is named phages with a bacteriophages test but this test to mention that is not ce certified and not ibd registered so it will be kicked off from the european market if they cannot fulfill that so the criteria for illy spot is really a high 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 one and a lot of laboratories are doing it now this test because we have the corona illy spot also now available also in england there's a company doing a lot of illy spots or they name it a different test with interferon gamma so there's a breakthrough by this virus by sars-cov-2 infections everybody wants to know what is sensitivity what is specificity the sensitivity is around 84 85 percent the specificity is 94 percent there's no test in the world with 100 percent sensitivity or specificity the illy spot is a really robust highly reproducible data test system it can be retested again and you need to check also you should check the natural killer cells cd56 and cd57 cells this was a paper presented 2017 that was a mistake from professor jack lambert he's international specialist for hrv infections also sars-cov-2 at mata university in dublin ireland high reputation and he compared the igenex western blot with my illy spot that time with his patients and he also compared the eliza from igenex it was igenex in america he compared with my illy spot and what he found he found 85 percent in chronic lime positive in chronic lime positive in illy spot but just 15 positive in the western blot so the illy spot is 70 percent better than any western blot in the world and he compared also the c6 eliza i think it was a different lab i don't remember exactly maybe we could ask him he compared the c6 eliza and he found 32 positive positive ones more than the western blots but the illy spot 84 so he exactly reproduced the data before 84 85 86 percent and he compared also a standard lab eliza um and western blot confirmation test 14 whereas the ellis spot again 86 percent so what um i did a summary of all of the available tests the phages is not in that because i think it will vanish in europe not fulfilling the criteria it's really high quality standard for getting the ce certification and ibd registration until next year in april may um maybe i will put it on that slide uh the eliza has a poor sensitivity and a poor specificity the c6 eliza has the same so to me it doesn't make sense to do c6 eliza or altogether eliza um the igm sierra spot which is a modern western blot has a higher specificity but still bad sensitivity this is a modern western blot we name it microarrays so if you have a good laboratory in spain don't do the old-fashioned western blot this is a old old and not standardized test from the 80s 90s uh we left completely in germany um what we are doing is now tickplex basic i will come later to that because we know that borrelia is doing a lot of persistent forms around bodies and this is also a breakthrough like the eliza spot the best antibody test is the tickplex basic with a high sensitivity and a high specificity so absolutely recommended in chronic lyme disease the western blot doesn't make any sense any longer pcr we failed a lot in this i did thousands of pcr in the blood and let me say maybe two were positive the last 15 years elizbot is state of art for the cellular immune test the culture failed also it's difficult to do and has a high contamination risk what we also have now the chance to doing the myomoto elizbot the relapsing fever because we have around two or four percent of positive myomoto elizbot coming back again to the phages test but i saw a lot of the phages myomoto i would say 30 positive which cannot be i think it's not specific for that and lyme disease um or borrelia the phages don't detect but this myomoto but it's just in the ticks two three percent so why should we find 30 positive infected patients the elizbot is available for borrelia bokdoferi as i showed and we you and we have the new borrelia eye spot we have the borrelia myomoto elizbot we have the bartonella elizbot the babesia elizbot chlamydia pneumonia trachomatis elizbot mycoplasma elizbot eliciana plasma elizbot yersinia elizbot campylobacter not available we have epson bar virus elizbot cytomegalovirus elizbot herpes simplex elizbot varicella zoster virus elizbot hhv6 elizbot chronic fatigue viruses hhv7 elizbot and we have also now candida yeast and mole elizbot fantastic development and really really good now the coronavirus i-spot this shows you past infection immunity cross immunity with other corona viruses so really fantastic this new development and what is now new the new borrelia i-spot or the covid i-spot is a combination of interferon gamma release of the elizbot so elizbot is included uh together with interleukin 2 interleukin 2 interleukin 2 is the main cytokine of for a past infection and what you can see here in this you have now the chance to do combination in different gamma in this new next generation i-spot interferon gamma negative interleukin 2 positive means latent or cured state of borrelia infection no indication for treatment for therapists monitoring if clinical symptoms remain and the next is if interleukin 2 in this i-spot is positive or would be positive and interferon gamma same time you have a persistent state of borrelia infection diagnostic verification needed and monitoring if clinical symptoms remain don't forget these are all tests they don't prove any infection to prove lyme disease you need to isolate borrelia bokdoferi from joint biopsies and then you need to try to culture it which is really difficult just 10 to 30 sensitivity it's frustrating so the only way we have now we need always to do the new modern borrelia i-spot or we do minimum the illisbot the next is also if you have interferon gamma positive and not interleukin 2 this means an active this is the traditional illisbot correlation with you have an active immune answer to borrelia bokdoferi infection indication for treatment follow-up after treatment if both is negative you have also negative patients just 85 86 are positive 14 are not positive they have co-infection they have other infections they don't suffer from line disease don't forget this come later today in different gamma negative in the lock in 2 negative no borrelia infection no treatment needed this is a helpful tool it's not a proof it's a helpful tool for therapists in their decision yes no patient we have symptoms what about your eyespot result in different gamma active positive like that treat lyme disease if you don't have anything why should you treat it so you need to check for other infections for co-opportunistic infection like viruses parasites yeast and mold other rare diseases maybe so this is a typical um combination of the illisbot in the front gamma means illisbot in the lock in 2 is completely negative this patients if symptoms are there needs to be treated i want to say two or three words or slides because you're in spain and i find a lot of virus infections in spain and virus infections mimic lyme disease symptoms don't forget that very very famous for spanish patients is the cytomegalovirus why cytomegalovirus can be everywhere in your body and um it's um enterovirus so it inflames your gut it's a catiotropic virus so it makes heart rhythm problems it's a neuroviral ant virus so it inflames your brain it it inflames your joints it's also arthritis virus so this virus mimics lyme disease be careful in misdiagnosing please be careful don't think everything is lyme after tick bite you could also have reactivation of this cytomegalovirus why do i say that to you because i find so many patients especially in spain with food intolerances leaky gut multiple chemical sensitivity syndromes but also neurological problems poly poly reticulopathies which means the neurological part like lyme disease transverse myelitis this is multiple sclerosis symptoms also hypertension atherosclerosis and you have a lot of problems and this is a typical chronic fatigue virus because it's using your mitochondria like SARS-CoV-2 virus to breathe it it sucks away your energy your atp is used by this cytomegalovirus we have also epsom bar virus which is uh accompanying to that and what we know this virus can do also cancer this can do also as an example the non-Hodgkin lymphoma and also myocarditis heart rhythm problems as i mentioned and a sore throat sorry going back sore throat very typical and the patients have sometimes swollen cervical lymph nodes this is not lyme disease it's high contagious it's in the urine in the saliva it's transmitted in the families this has nothing to do with lyme disease and what we know now from sars-cov-2 that we have three eyes infection immune dysfunction from the virus and inflammation and by this inflammation also cytomegalovirus not just sars-cov-2 we know that it makes thrombotic disorders thrombosis as you have heard also after these vaccinations so all of these virus have effects on the coagulation system maybe also lyme disease borrelia bogdorferi bartonella we know but we don't know exactly what's happening with the other co-infections how can i find that out we have a perfect illispot lytic antigen this is the way for the future lytic antigen forget the antibodies igg igm not so sensitive illispot is always 20 to 200 fault higher sensitive than igm igg antibodies believe me in that i'm not sitting here because i want to tell anything which is not true this is a test result where you can see ebv illispot positive cytomegalovirus illispot positive this is a double infection both are active epshnambar virus and cytomegalovirus this is not the question of lyme disease you need to treat the viruses no antibiotics allowed my next chapter i want to mention also in spain i find so many coxsaki virus infections in the world this is infection number one it's not lyme disease one thousand percent why coxsaki is a gut virus it's high contagious so it's similar to a sars-cov-2 infections droplets body fluids uh faecal oral contamination um a lot of these patients have sometimes plisters in the mouth sometimes i had the same story sorry to mention that but keep it for yourself in the group um why is this why it's important it starts with the gut it starts with the mouth herb angina herb angina during childhood but the problem is it spreads from your gut everywhere in your body it makes fever rashes sore throat diarrhea cough fatigue fatigue it's a typical fatigue virus it's gut issues again leaky gut food intolerances and the main problem of this virus coxsaki virus maybe you know the poliomyelitis virus it's the same enterovirus group this makes also chronic fatigue amyotrophic lateral sclerosis dementia alzheimer's and for younger people check them all with the diabetes mellitus type one please check all of your children for coxsaki virus infection the earlier you check them the earlier you find it the earlier you can treat this destroys your pancreas it destroys the insulin production we know that so and a lot of these younger people they started with diarrhea before and is it autoimmune also disorder virus autoimmune disorders so important myocarditis heart rhythm problems hepatitis so it's not lyme disease this virus makes exactly the symptoms like lyme disease so i would say a lot of patients believe in lyme disease but they don't have lyme disease so you need to have a huge picture of these viruses and also not just say everything is lyme disease i i know lyme is a huge issue in the world but to me now it's not the main issue why we have more and more evidence that also in dementia in amyotrophic lateral scores they find this virus in the brain okay now you say yesterday came the study by professor ember they found borrelia bogdorferi in the brain of multiple sclerosis patients the first time that it can persist in uh in dead people but l mcdonald did the same uh 20 years ago so this is not surprising all of these viruses and bacteria can inflame our brain and destroy parts of our brain and make this white spots as an example so how do i find this iga 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 not igm if you do igm you got lost igm is not the marker of this local infection local inflammation we need to do iga iga has really a good half-life time a short half-life time two weeks so we have a short-term uh parameter and it's 20 mucosa produced we know now also from sars-cov-2 influenza the same the cough also is a iga production also after vaccination we find a lot of iga production now you cannot imagine that uh biontech and the moderna especially doing that because you produce your natural immune system produce iga antibodies but this is not normal they have half lifetime of two weeks then 50 percent need uh to need to vanish again but if they don't vanish you have a persistent locally infection inflammation in your body and we find all of them by the iga why is aga so important iga is the only antibody 20 percent produced on the mucous membranes secretory iga this is the only antibody we have igg igm forget it forget it no chance uh to find that out igg is coming systemically okay but iga is the key antibody marker for the future this is an example to show you how we work nowadays this chlamydia pneumonia iga igm doesn't matter and coxsaki 1 to 100 titra wow this is a high high infection you need to treat the gut you need to treat the immune dysfunction you need to treat the inflammation you need not to use antibiotics not allowed although it's chlamydia or you use virustatics plus antibiotics this is what we need to learn you never will find a chronic lyme patient without other infections and i swear i would say 99.9 percent they have all viruses what now what to do i developed years ago a co-infection checklist because the symptoms are not specific for lyme disease everybody agrees the symptoms overlap and you see a lot of these symptoms could be all the other infections i don't want to say everything is virus and therefore i developed this co-infection checklist we have in the spanish language and what you can see by this individual ranking this patient has eight symptoms for coxsaki and echo virus eight symptoms for epstein-barr virus seroton megalovirus simplex virus varicella zoster virus and seven symptoms for bartonella and six symptoms for chlamydia the more symptoms you have for an infection the higher is the probability that you suffer from this infection and also that you will find positive laboratory test results don't do so many laboratory test results it's not necessary please check the symptoms symptoms come to a clinically really good diagnosis this evidence-based medicine um symptomatology i'm very strong in that that's my career i work two years in infectious diseases with hospitalized patients and i know what i'm talking about so we need to think about that differentials and um this costs nothing this costs nothing no money needed uh tickplex uh last chapter i want to talk a little about that because this is a breakthrough i think especially the tickplex basic it's also chameleon like this whole test system why because um years ago six seven years ago i worked with professor gilbert in a european union project we had also partners from barthelona we had partners also from lisboa we worked together in this high license project really successfully uh we got four million euro all of the partners eight partners in the european union and we developed the first uh biochip test system for that which um was not able later on to come into routine mass production it failed but nevertheless it was a breakthrough for us because we found in chronic lyme patients that a lot of them over 80 percent have pleomorphic forms round bodies intracellular and biofilms okay this is the oldest story we all know about biofilms on the right side we found that pleomorphic borrelia bogdorferi should be taken into consideration as being clinically relevant and influence the development of novel diagnostics and treatment protocols that was published um in a pubmed listed paper we had two papers in 2015 and the story went on went on so why not to do a test system antibodies we need to check against this pleomorphic forms round bodies why not intracellular and professor gilbert developed that test it's ce certified again it's ivd registered that and the finnish government health authorities uh sponsored that a lot of money also why because in the stickplex 80 from 100 80 percent uh they found professor gilbert and the scientific team with characterized serum samples they found this persister forms and uh 20 percent not the spirochidyl form so you've you miss a lot with the western plots you miss a lot with the serra spots the eliza failed but not the tickplex basic eliza the research outcome number two was that three from four cdc negative patients were positive for borrelia persister form so 75 percent of this as so-called negative serra from cdc had persister forms antibodies so as you can see the dark number behind it also in usa is a huge one but that doesn't mean that all patients are sick a lot of patients control they live with this pathogens with borrelia or viruses in the community but if they get immune dysfunction everything is breaking out so the immune system plays the key role in all of these infections the research outcome number three was that 95 percent of the so-called post-treatment lyme disease syndromes a word i cannot tolerate 95 percent had positive for borrelia persister forms here we are 95 so maybe five percent have ptlds there's no proof for pdlds but we have proof for chronic persistent lyme disease for sure so and the research outcome what what was really confirming also now my work the last year's uh independent from this research project which also published uh evidence-based in a public listed paper not with me as an author so it was independently um outstanding co-infection and opportunistic microbes so this group's checked in the cdc characterized serra also for barbezia microtii bartonella hensley and also alicia rickettsia and so on chlamydia and what they found 85 percent from 100 all had multiple microbes so just lime 15 or less i would say it exists but this is not the majority we need to check and in the end i want to show you a sample report how we work nowadays this shows you clearly igm antibodies brown bodies persister forms in this patient i don't know the symptoms in this thickplex basic but if i would be the treating doctor and the patient has chronic symptoms i would say to him you have igm production so this is not quite normal you need treatment maybe you need some antibiotics if you don't have co-infections or viruses tickplex plus this is combination of all of this 85 percent multiple microbes and in this you find bartonella hensley igm this in eliza it's much more sensitive than all of the ifa tests we are doing i'm doing also immune fluorescence ifa testings but they are not so sensitive eliza is more sensitive igm this bartonellosis so a double infection borrelia persister forms bartonella that's not all also a virus eption by virus igm positive okay we have one virus and you have this bartonellosis and you have lyme disease maybe so what to treat what to do um i would not treat a first one with antibiotics i always prefer to treat the virus immune dysfunction the inflammation and then the patient will improve antibiotics will worsen will do a cellular immune suppression and you get more virus activities that's clear and thank you very much for your attention